Bienvenidos a esta reunión informativa de las comisiones de legislación general, salud, legislación penal y mujer y familia de la Cámara de Diputados. Continuamos con el tratamiento de los proyectos sobre despenalización del aborto. Quiero agradecer en primer lugar a las presidentas de las tres comisiones que conforman este plenario junto a la legislación general, que son la diputada Carmen Empolledo, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, y la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Quiero agradecer a los señores diputados y por supuesto sobre todo a los expositores que hoy nos han concurrido, tanto a la mañana como a los que están ahora a la tarde. Vuelvo a reiterarles que conforme la metodología de trabajo que se ha acordado, tienen siete minutos para sus exposiciones. Un minuto antes de ese plazo, les voy a avisar que les queda un minuto. Luego al final de todas las exposiciones, los diputados podrán realizar preguntas escritas para ser respondidas, así que le pido a todos los expositores que puedan que se queden para poder responderlas. También comunicarles que no se permiten alusiones personales sobre las exposiciones que hayan sostenido cualquiera los diputados, estén presentes o no, y que también solamente van a poder exponer la persona que yo la nombre para que pueda pasar a exponer, y si esa persona cuando la nombre es otra persona no se le va a permitir exponer. Tiene que ser estrictamente la persona que uno invita a exponerla que tiene que luego realizar su exposición. Sí, así de cargo no es el término correcto. Así que bueno, vamos a arrancar, así podemos terminar a tiempo y lograr también de esa manera cumplir con el objetivo que nos fijamos. Tenemos un listado de 21 oradores. Voy a ir anunciándolos, y si hay algún error en cuanto a los antecedentes, le pido que al exponer en el estrado aclaren esa situación. En primer lugar, voy a invitar a exponer a la doctora Analia Más, abogada de la Federación FLGBT y también representante del laicismo. Tiene la palabra Analia Más. Hola, sí. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Tal como varios de los expositores que me precedieron esta mañana, soy abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina y vengo a exponer en representación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Federación Argentina LGBT y de la coalición argentina por un Estado laico. Y precisamente hoy vengo a hablar del laicismo. Porque en estos días se planteó si el aborto es una cuestión de moral o es una cuestión de derecho. Quienes oponen este proyecto confunden moral y derecho y pretenden que aquellos comportamientos que la Iglesia católica considera como inmorales o pecaminosos, sean tratados como delitos por parte del Estado. Del otro lado, estamos quienes consideramos que el Estado laico es el único que permite la convivencia pacífica entre quienes tienen distintos planes de vida y distintas opiniones. El Estado jamás debe imponer una moral determinada a toda la ciudadanía. El derecho no es el brazo armado de ninguna moral religiosa. En cuanto a la ciencia, hay quienes se oponen a este proyecto pretendiendo hacer decir a la ciencia lo que la ciencia no dice. Si en pleno siglo XXI no hay acuerdo en la comunidad científica sobre cuándo comienza la persona humana, es simplemente porque es incomprobable empíricamente. Es el derecho el que lo determina a través de convenciones. Si la solución no la tiene entonces la ciencia, quienes se oponen al aborto legal lo hacen desde sus creencias. Que no pueden ser impuestas a quienes sostienen otras creencias o ninguna. Aunque todas y todos paguemos con nuestros impuestos subsidios millonarios a la Iglesia, ya seas budista, judío, protestante, ateo o agnóstico. El posicionamiento de la Iglesia católica y gran parte de las evangélicas contra todo avance en materia de género y de diversidad sexual es claro y conocido. Es responsabilidad del Estado tomar distancia de las posturas clericales al definir sus políticas públicas. Por eso nos preocupa mucho que al mismo tiempo que se abrió este debate comenzara a debatirse el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre libertad religiosa. Tal como dijo aquí Claudia Piñeiro, nos roban las palabras. Porque ese proyecto poco tiene que ver con la libertad, dado que refuerza la injerencia de las religiones sobre nuestros cuerpos y pone en riesgo la ley que estamos tratando, así como la subsistencia de Argentina como un Estado laico. El artículo séptimo del proyecto prevé la objeción de conciencia tanto individual como institucional en base a convicciones religiosas y morales y cita como ejemplo precisamente el cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario. De sancionarse esta ley, un establecimiento educativo podría enseñar la teoría creacionista, negarse a enseñar los contenidos de la ley de educación sexual integral, negarse a recibir niños o niñas trans, negar el ingreso a hijos o hijas de dos personas del mismo sexo. En el ámbito de la salud, los médicos y médicas en forma individual o un centro de salud entero podrían ampararse en la objeción de conciencia para negarse a brindar prestaciones tales como proveer anticonceptivos, incluso de emergencia, practicar técnicas de reproducción humana asistida, la interrupción legal del embarazo o ligaduras tubarias. Así como podrían negarse a casar a dos personas del mismo sexo o a realizar el cambio registral de una persona trans. El artículo octavo del proyecto dispone que los empleadores, tanto estatales como privados, deben adecuar las actividades a las prácticas religiosas de los trabajadores. Esta disposición implica, lisa y llanamente, modificar el paradigma de la neutralidad del Estado en materia religiosa, ya que admite que se impongan dogmas religiosos a toda la ciudadanía. De ser una defensa del individuo frente al Estado, la objeción de conciencia, aún la individual, pasa a ser un privilegio de los funcionarios públicos para negarse a cumplir con las tareas para los cuales se los contrató. No es objeción de conciencia, es un delito, es violencia institucional, es abuso de poder, es tortura, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con respecto a la objeción de conciencia institucional, nos oponemos tajantemente. Es increíble haber escuchado en este recinto a médicos que nos amenazan a las mujeres con negarnos atención, ya que todo un servicio se declararía objetor. ¿No es acaso apología de la sedición? ¿Cómo llegamos a un punto en que las personas jurídicas, sus techos, sus paredes, tengan conciencia y puedan elegir, pero les negamos esa misma libertad y agencia a las mujeres? Las libertades de culto y de conciencia ya se encuentran garantizadas en nuestro país por una profusa legislación. Así que es lógico sospechar que tal como dice el diario La Nación, es un guiño a la Iglesia Católica. Así como no existen mujeres más o menos embarazadas, las políticas públicas o son laicas o son clericales. Es hora de que el Poder Ejecutivo Nacional se decida. También resultan preocupantes algunas legislaciones locales, tal como la ordenanza de la Ciudad de Buenos Aires, emitida durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, que ordena contratar a capellanes y monjas católicas como empleados públicos en hospitales y hogares de adultos mayores. La ordenanza cobró notoriedad cuando el entonces jefe de gobierno dio a conocer que a una mujer víctima de trata se le iba a practicar un aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía. Además de los abogados antiderechos que intervinieron para impedir la práctica, esta mujer debió soportar un escrache en la puerta de su casa con misa incluida. ¿Quién celebró la misa? El capellán del Hospital Ramos Mejía, que tenía acceso a sus datos personales. Hoy más que nunca debemos insistir en la separación de la Iglesia y el Estado. Un minuto. El año pasado tuvimos que defender la educación pública laica de la provincia de Salta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A instancias de un grupo de madres que veían cómo sus hijos e hijas eran dejados en el patio mientras sus compañeros recibían educación religiosa católica. La ley 1420 fue muy progresista en el siglo XIX, pero que 134 años después la Corte sostenga exactamente lo mismo es un gran retroceso. Las militantes por la vida sabemos que luchamos porque no mueran más mujeres por abortos clandestinos. Por eso les pido que sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen hoy en sus manos. Nuestra vida y nuestra libertad. Señores diputados y diputadas, no los votamos por sus creencias religiosas, que son respetables, pero deben permanecer en la esfera privada. No necesitan recurrir a textos sagrados para resolver esta situación. En la Constitución Nacional, sobre la cual juraron, van a encontrar todos los elementos necesarios para votar a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Muchas gracias, Analia. Tiene la palabra Fabián Pornoi, médico de la UBA, coordinación de salud sexual, SIDA e ITS, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Comisión Evaluadora de Salud y docente adscrito de la Facultad de Medicina. Buenas tardes. Quiero agradecer profundamente la posibilidad de compartir con ustedes algunos argumentos por lo que entiendo es imprescindible despenalizar el aborto. Pretendo sumar mis aportes a los sólidos e irreputables argumentos ya presentados en este lugar para legalizar esta práctica. Desde hace ya varios años, una de mis actividades profesionales, en conjunto con otros colegas, es desde la Federación Argentina de Medicina General, capacitar a los médicos de atención primaria, los médicos generalistas, que trabajan en los centros de salud barriales a lo largo y a lo ancho del país, en temas del campo de la salud sexual y reproductiva, entre los que los referidos al aborto es un tema principal o fundamental. Y probemos la capacitación en esta temática para que los equipos sanitarios puedan acompañar a las mujeres en la reducción de riesgos y daños y en la implementación de interrupciones legales del embarazo en los casos contemplados en el marco legal vigente. En nuestro rol de trabajadores de la salud del primer nivel de atención, los médicos generalistas cotidianamente asistimos a mujeres que, por diferentes motivos, no pueden o no quieren continuar un embarazo. Son miles, cientos de miles que cada año recurren a abortos clandestinos e inseguros que en muchas ocasiones ocasionan muertes totalmente innecesarias y evitables. De hecho, ya fue dicho aquí, las complicaciones de abortos provocados son la primera causa individual de muerte materna en Argentina. En este recorrido existieron dos hechos que cambiaron la forma de pensar y hacer las cosas. Uno de ellos fue el fallo fal de la Corte Suprema que nos permitió a los médicos asumir conductas menos restrictivas a la hora de atender a una mujer que quiere interrumpir un embarazo. El otro, la disponibilidad de misoprostol, uno de los medicamentos para provocar abortos en condiciones más seguras. Sin lugar a dudas, que muchas mujeres cuenten con misoprostol, ha posibilitado la reducción de las graves complicaciones provocadas por los abortos inseguros y clandestinos. Obviamente, muchas mujeres no acceden a estos servicios ni insumo. Ahí están las más de 3.000 mujeres muertas en nuestro país por complicaciones de aborto provocado desde la recuperación democrática. En estos días, y a partir de estos espacios en los que se vuelcan las opiniones a favor y en contra de la despenalización, hemos escuchado cosas realmente insólitas. Algunas tesis de los mal llamados grupos Pro Vida ubican a las mujeres en lugares tales que las muestran como contentas y entusiastas en hacerse un aborto. La premisa de que hay personas a favor y personas en contra del aborto es un falso dilema. ¿Por qué es difícil encontrar a alguien a quien le guste practicarse un aborto? Obviamente, las personas que atraviesan la experiencia de un aborto hubieran preferido no pasar por ello. La diferencia es de los que piensan que para que haya menos abortos hay que prohibirlo y condenar a la mujer. Y eso ya está perfectamente demostrado. No funciona. Mantener el aborto criminalizado es ineficaz. Es injusto porque solo condena a las mujeres más vulnerables que no tienen recursos económicos. Todos sabemos que la restricción no es un impedimento para las mujeres. Las que tienen dinero se someten a un aborto seguro. Para las mujeres pobres esta misma situación las expone injusta e innecesariamente a graves consecuencias y costos para ella, su entorno y para el sistema de salud. El caso de México es paradigmático. Es un ejemplo muy claro acerca de las concepciones equivocadas en relación al aborto. En los estados fuera del Distrito Federal los legisladores pensaron que si liberalizan las leyes sobre aborto sucederán más abortos. Esta concepción, también escuchada en estos días en este recinto, ubica a las mujeres en un lugar de menoscabo y subestimación. Sería algo así como suponer que ellas pensarán ahora que hay aborto legal me dejo de cuidar. Total, si me embarazo me hago un aborto. Esta concepción es por lo menos ofensiva e ignorante. Lo dijimos, aún las mujeres que accedieron a un aborto seguro habrían preferido no pasar por esta experiencia. Pero lo más importante es que si uno mira las experiencias de los países que han legalizado el aborto encuentra que, en pocos años, la cantidad de abortos realizados es menor que cuando estaban prohibidos. Lejos de lo que muchos piensan, la experiencia mundial muestra que al legalizar el aborto esta práctica disminuye. Cuando el aborto se descriminaliza, la mujer entra al sistema de salud donde le ofrecerán información, métodos anticonceptivos y continuidad en la atención. Y así se evita la repetición del aborto, situación por demás frecuente. Ahí están las experiencias al respecto de países como Francia o Italia, Bélgica o Alemania, donde luego de la legalización bajaron los números de abortos practicados. Sin ir más lejos, en la Ciudad de México más del 90% de las mujeres que accedieron a un aborto legal salen de esa práctica con la cobertura de un método anticonceptivo. Y la repetición del aborto allí es excepcional. Esto obviamente no sucede en el resto de los estados mexicanos donde el aborto está legalmente restringido. Y en la Ciudad de México las mujeres ya no mueren por aborto. En el resto de los estados mexicanos, sí. La conocida revista científica The Lancet, una revista médica muy reconocida, en el número publicado en septiembre del 2017, señala El aborto ha disminuido en los últimos años en el mundo y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha influido en esto y que los países con aborto penalizado son los que presentan las tasas más altas de aborto. En esa misma dirección se pronuncia la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada en casi todos los países con mayor nivel de desarrollo. Así, contra lo que muchos y muchas piensan, las experiencias concretas muestran que liberalizar legalmente esta práctica disminuye la cantidad de abortos que ocurren. Señores legisladores, legalizar el aborto significa menos abortos. Criminalizar los abortos no soluciona nada y complica todo. En particular, la salud y la vida de las mujeres pobres. La reforma legislativa de las normas restrictivas es un modo fundamental para mejorar el acceso de las mujeres a un procedimiento médico seguro que puede salvar sus vidas y proteger su salud. Las mujeres necesitan esta ley. Los médicos necesitamos esta ley para poder trabajar mejor y sin temores en el acompañamiento de las mujeres. La sociedad necesita esta ley. Ya fue dicho, más de 3.000 mujeres muertas por abortos desde la recuperación democrática. El Congreso no puede seguir mirando para otro lado. Necesitamos su voto y su compromiso ético con la autonomía, la justicia social, la salud pública y los derechos humanos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Fabián. Tiene la palabra el doctor Pío Iván Gómez Sánchez, ginecoftetra y epidemiólogo y asesor de Flaxo, creo que dice, Chile y Colombia. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Es para mí un alto honor poder dirigirme a ustedes el día de hoy en este histórico proceso, el cual sin duda permitirá que las mujeres de este país avancen en el ejercicio de sus derechos. Este proceso y en especial el resultado del mismo será un ejemplo para el mundo de cómo en nuestra región con un diálogo inteligente y sin apasionamientos ni extremismos somos capaces de reivindicar la deuda histórica de inequidad e injusticia con las mujeres. Soy médico ginecólogo colombiano, no chileno, aunque trabajo en Chile un tiempo, con más de tres décadas de trabajo en aras de mejorar la calidad de la salud y la vida de las mujeres. He trabajado desde la academia como docente e investigador en el área de salud sexual y salud reproductiva en la Universidad Pública de Colombia. He recorrido todos y cada uno de los países de la región desde la cooperación internacional y las sociedades científicas con las que compartimos el respeto por el derecho a decir de las mujeres. En la FIGO, Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, trabajamos con sociedades científicas de 130 países, incluyendo la de Argentina y con la Federación Internacional de Planificación de la Familia con cerca de 170 asociaciones en el ámbito global, de las cuales 40 son del hemisferio occidental, siendo nuestra asociación miembro para Argentina la conocida FUSA. He sido como ginecólogo testigo de la gran felicidad de las mujeres que tienen embarazos planeados, deseados y las he acompañado con gran satisfacción. Sin embargo, no es esta la realidad de todas las mujeres. Cuando era un joven médico especializándome en ginecología, a diario veía en nuestro hospital en Bogotá mujeres con infecciones severas por abortos. Un alto porcentaje moría a pesar de nuestros esfuerzos. De las que sobrevivían, muchas quedaban con lesiones irreparables que afectaban su calidad de vida. Era muy doloroso ver la situación de una mujer que sobrevivía pero que a temprana edad habíamos tenido que extraerle su útero y ovarios para poderle salvar la vida. Aprendí de ellas que a pesar de las prohibiciones de la ley imperante, de sus religiones, de la oposición de las familias, cuando habían tomado la decisión de terminar el embarazo, lo hacían por encima de todo. Nos limitábamos a tratarlas desde el enfoque biologista que era el que nos habían enseñado pero no entendíamos realmente su situación y la juzgábamos. Pensábamos que eran mujeres irresponsables y muchas veces no recibían un tratamiento digno ni el apoyo psicosocial que requerían. De hecho, nuestros profesores nos contaban que en sus épocas les hacían las evacuaciones suterinas sin anestesia para que aprendieran una lección y no volvieran a hacerlo. ¡Qué barbarie! Al madurar profesionalmente y como ser humano me interesé por escuchar sus historias y empecé a comprender cómo estas mujeres al no tener ninguna respuesta de los servicios de salud habían tenido que recurrir de manera desesperada a abortos inseguros. Muchas, incluso en su desesperación se habían introducido ellas mismas instrumentos dentro de sus genitales como puntas de paraguas, como por ejemplo alambres, etc. y era para mí indignante ver que las mujeres con capacidad adquisitiva sí podían acceder a abortos seguros y me dediqué entonces a trabajar en anticoncepción para cambiar esta inequitativa situación. Incluso, apoyé la creación de guías, normas nacionales que ampliaron el acceso. A esto se sumó en mi país la ley de educación sexual que se implementó de manera obligatoria y por fin teníamos lo que creíamos era la solución, educación sexual y anticoncepción. Más adelante nos dimos cuenta que esto no era suficiente, entre otras cosas, porque la eficacia teórica de los métodos es muy diferente a la eficacia en la vida real. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva que en teoría tiene una falla de menos del 1%, en la práctica falla en cerca del 10% de las mujeres e igual pasa con otros métodos. Otra lección aprendida, los métodos a pesar de usarse de manera responsable pueden fallar. De tal manera que aunque no debemos escatimar esfuerzos en mejorar los programas de educación sexual y anticoncepción, siempre va a haber necesidad de interrupciones de embarazo por falla anticonceptiva, por el incremento en el abuso sexual, por malformaciones fetales y enfermedades que van a afectar la vida o la salud de la mujer gestante. La diferencia está en que el sistema de salud acoge integralmente a las mujeres y les brinde servicios seguros de interrupción legal del embarazo, pues de no ser así gran parte de ellas poner en riesgo su salud o su vida. Esas mujeres que vi morir me enseñaron que cada quien vive su propia realidad y que mis pensamientos, creencias y valores solo tienen validez para mí. Desde entonces enseño a mis estudiantes y sugiero a mis colegas que tracemos una línea imaginaria que nos permita recordar que detrás de ella nos ubicamos nosotros como profesionales con nuestras convicciones de vida y enfrente tendremos una mujer con pensamientos, ideas, experiencias, proyectos de vida diferentes a los míos y no puedo ni debo convencerla de que mi verdad es la única válida. De igual forma les insisto en hacer el ejercicio empático de pensar cómo actuarían si esa mujer fuera su hija, compañero o hermana y cambia completamente la perspectiva al ver cercano el caso. Estamos ante un problema de salud pública, definitivamente no es un asunto ni de orientación política ni religiosa y su análisis debe estar por encima de estos preceptos. Es un asunto de derechos humanos. Cuando nacemos adquirimos estos derechos que el Estado no nos otorga, que tiene que reconocerlos y defenderlos constituyendo estos derechos en los límites del ejercicio del poder político. Siempre ha existido el temor que al legalizar la interrupción del embarazo aumenta el número de casos pero la evidencia científica es apabullante y nos ha mostrado que el tener leyes restrictivas no disminuye el número de casos sino todo lo contrario, los aumenta. Donde las leyes permiten la interrupción del embarazo son más bajas no solo las tajas de aborto sino el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna y particularmente los abortos inseguros. Los objetivos de desarrollo sostenible fueron aprobados por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas entre ellos Argentina y recordemos tan solo el quinto objetivo que se relaciona con la igualdad de género y plantea entre otras muchas metas terminar la discriminación contra todas las mujeres. Como ustedes bien saben Argentina junto a otros países de la región en el consenso de Montevideo se comprometió a trabajar en la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos para erradicar la exclusión y desigualdad. En este consenso se dista a los estados para que modifiquen las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. Siempre en estos debates aparece el tema de las cifras de muertes por aborto. Se discute si son pocas si son muchas la verdad a mí no me importa cuántas son muchas una sola muerte materna debe bastar para tomar medidas. Si fuera nuestra hija si fuera nuestra hermana si fuera nuestra compañera ¿qué pensaríamos que ella fuera esa supuesta cifra baja? Para nosotros sería el 100%. La muerte es importante es sólo la punta visible de un iceberg bajo la cual subyace una triste realidad que podemos solucionar haciendo legal lo ilegal. Conozco a profundidad esta región siempre visto a Argentina como un referente por su pensamiento avanzada por políticas innovadoras Argentina se merece dar este paso necesario como dijo Coffianal no podemos construir la libertad sobre cimientos de injusticia. Honorables diputadas y diputados entender la salud sexual y reproductiva desde el enfoque de derechos humanos es comprender que estamos ante el más preciado de los bienes la más sublime de las capacidades y la más humana de las características que es la autodeterminación la dignidad del ser humano. Ustedes tienen ahora la oportunidad de hacer un cambio trascendental al refrender el derecho a la autonomía de la mujer ante embarazos no planeados embarazos no deseados. Está en sus manos esta decisión para que este enfoque de derechos sea un factor primordial para la equidad social de Argentina que no solo contribuye a la construcción de democracia sino es una de las acciones más costo efectivas en salud y en los procesos de desarrollo de cualquier país. Muchas gracias. Muchas gracias Pibibam. Tiene la palabra Muriel Santa Ana actriz. Gracias. Gracias. Una semana antes del 4 de abril de 1992 fui al consultorio privado de un médico conocido en ese momento por ser el jefe de obstetricia de un importantísimo hospital público. Separados por el escritorio hicimos los intercambios. Él me dio las recomendaciones y yo le di la plata. Una semana más tarde fui con mi mamá y mi hermana al departamento de Avenida Santa Fe y Ascuénaga que ese mismo médico usaba para las intervenciones. Era un departamento interno totalmente oscuro. Nos sentamos a esperar en el living en un sillón en un sillón de tres cuerpos mi madre, mi hermana y yo. De la única puerta que estaba a la vista salió a los 20 minutos una chica de unos 15 años acompañada por su mamá. Al momento una mujer de ambos color verde se asomó y dijo mi nombre. Me despedí de mi mamá y de mi hermana. He tenido muchas despedidas en mi vida. Esta no fue la peor y solo la recuerdo ahora mismo porque la experiencia volvió a mi emoción y a mi carne. Me prepararon en una habitación más parecida a un pasillo que al mismo tiempo contenía otra puerta que luego supe comunicaba con el quirófano. El quirófano era la cocina amplísima típica de esos edificios de categoría de recoleta construidos en los años 50. Lo único que había en el espacio era una camilla ginecológica. El médico era muy amoroso me dijo esto va a ser muy rápido quédate tranquila. Después me dormí. Aparecí tendida en otra camilla en el mismo pasillo estrecho del inicio con mi mamá y mi hermana sosteniéndome cada una a una mano. El médico se acercó me dio un beso y me dijo que ya pasó. Yo quedé embarazada a los 23 años. Usaba un diafragma como método anticonceptivo y todas mis amigas también. Si aún hoy es conflictivo que los hombres usen preservativo aduciendo pérdida de placer y manipulando así la voluntad de las mujeres imaginen que hace 20 años el abuso era mucho peor. Nosotras nos poníamos el diafragma y ellos se tranquilizaban. Nosotras también. Yo tenía una mamá un papá una hermana un trabajo mis estudios mis libros mis amigos y conseguí la plata. No tuve que recurrir a una sonda a una aguja de tejer ni a un sucucho sórdido sin asepsia. Yo no deseaba ser madre forzadamente. No deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición. Pasaron muchos años conocí gente nueva ideas nuevas y he cambiado. Pero lo que se mantiene intacto en mí y quién sabe de dónde me viene es que desde que tengo la mayoría de edad no admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre mi deseo. Mías son mis decisiones míos son mis deseos. Pero mi cuerpo está visto es un objeto político sometido a tensiones ajenas a mí. El capitalismo me pregunto qué mujer construye. Las mujeres no somos un frasco para que otros observen cómo germina en nosotros la continuidad de un sistema de crimen y exclusión. Muchas religiones promocionan una vida después de la muerte. También parecen tener muy en claro qué vida existe antes de la vida. Yo me pregunto entonces en cambio me pregunto qué vida hay durante la vida. Qué mundo reproducimos con nuestros actos. Un mundo de igualdad igualdad como punto de partida o como una promesa a plazo fijo. ¿Qué le damos al mundo? Acá señoras y señores por lo visto y por lo que he visto no se trata de debatir de discurrir sobre los límites de la vida y de la muerte porque si no tengo una pregunta para hacerles sobre todo a aquellos que todavía no han tomado posición. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen y sepan tristemente que si este proyecto fuera rechazado llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. Muchas gracias. Muchas gracias Muriel. Tiene la palabra el licenciado Darío Stans Rajberg. Licenciado, perdón, es difícil de pronunciar. Peor que mi apellido. Licenciado en filosofía de la UBA, profesor en flaxo de posgrado, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y CBC. Bueno, y CBC. Gracias. 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 Cuando estudié filosofía en la facultad di con un libro de un pensador norteamericano cercano a la tradición liberal llamado John Rawls un libro denominado Justicia como imparcialidad y el subtítulo decía Política coma no metafísica. Siempre me resultó intrigante la segunda parte del título. ¿Qué significa la expresión Política no metafísica? ¿Y qué significa en relación a la justicia de una sociedad? Significa que para ciertas cuestiones que atañen a la vida social en común y sobre todo a las inequidades o desigualdades del orden social no sirve discutir posiciones metafísicas ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué es una posición metafísica? Metafísica es una palabra que viene del griego y que quiere decir aquello que está más allá de la física o sea de la naturaleza. La metafísica es una concepción de las cosas que excede toda posibilidad de comprobación última y que por ello termina siempre autojustificándose a sí misma. Por eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás podría haber acuerdo entre un creyente y un ateo en temas como la existencia de Dios o la existencia del alma o el origen del universo. Pero para peor, tampoco podría haber acuerdo sobre los criterios que posibilitarían un acuerdo. ¿Qué quiero decir? La discusión entre un ateo y un creyente no se dirime sacándole una fotografía a Dios o llevando a un médico a que revise la espalda de los ángeles. Es clarísimo el ejemplo del juicio de Galileo cuando el cardenal Beliarmino lo interroga y le saca el telescopio con el que Galileo pretendía probar sus teorías y mirándolo a los ojos y con el telescopio en la mano le dice ¿Usted me va a decir que hay más verdad en este pedazo de lata que en la palabra de Dios? ¿Cómo ponernos de acuerdo si ni siquiera hay acuerdo acerca de lo que es un acuerdo? Hasta incluso me atrevo a decir que hay ciertas posiciones científicas o más bien cientificistas que también suponen oculta una metafísica de hecho la misma experiencia empírica esto es lo que vemos con nuestros ojos de modo inobjetable supone confiar la palabra confianza tiene en su raíz la palabra fe en la transparencia de los sentidos ¿por qué admito en última instancia que lo que veo es lo que veo y que mis ojos acceden a la realidad tal como es? esta falta de acuerdo se manifiesta en este debate con la polémica acerca del origen de la vida ¿cuándo comienza la vida? ¿cuándo se trata de una persona? ¿cuánto abarca la vida? ¿hay vidas más importantes que otras? cada posición va construyendo una red de conceptos asociados y siempre termina justificando lo que previamente quería demostrar no estamos hablando de otra cosa que de la posverdad por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas dejemos las discusiones metafísicas que están buenísimas para nuestra formación existencial para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada para definir con quienes queremos forjar amistades pero para construir el orden social y convivir con la diferencia del otro hagamos política saquemos a la verdad de la cuestión pública pongámosla entre paréntesis en nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia no pueden convivir nunca la democracia y los absolutos no pueden convivir nunca la democracia y la verdad es que si hay una verdad y alguien cree poseerla entonces al otro se lo ningunea se le quita entidad y automáticamente se lo convierte en un enemigo en un ignorante o en un asesino el aborto es una cuestión política hablemos entonces de política nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres en situación de desventaja social a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el estado intervenga política no metafísica nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer históricamente sojuzgado y naturalizada su expropiación la naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor la ha condenado a la desapropiación de su propia autonomía una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda política no metafísica nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de garantizar que cada cual pueda desarrollar en su vida privada la concepción metafísica que desee lo único que debe resguardar la ley es que nadie imponga su propia concepción como razón de estado un minuto cualquier cosmovisión metafísica puede ser para quien la profese muy beneficiosa en la formación del sentido de las personas pero se vuelve autoritaria cuando se pretende norma universal si se promulgase esta ley de interrupción voluntaria del embarazo nadie te va a obligar a vos a que abortes no sigas vos obligando a muchísimas mujeres a no decidir por sí mismas política no metafísica el aborto es una cuestión política hagámonos cargo muchas gracias 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 Darío tiene la palabra la doctora Cecilia Servo médica clínica es directora asociada de la maternidad Estela de Carlotto de la provincia de Buenos Aires hola buenas tardes es difícil estar acá después de ellos dos debo confesar sin embargo lo primero que quisiera es agradecerle a los que están aquí y también a los que están allá en sus casas pensando transformándose voy a pedirles permiso para usar algunas diapositivas a fin de que eso ilustre un poco la charla así puedo leer menos en esta diapositiva vemos el marco normativo que cambió estos últimos 10 o 13 años para legislar de alguna manera el sistema de salud de la Argentina cada una de estas leyes que fueron cambiando que se fueron modificando no fueron cambiando nuestra forma de hacer o debieron haberla cambiado sin embargo desde que una ley sale de las cámaras hasta que llega al usuario o usuaria pasa mucho tiempo ya que son asignadas a ministerios que luego las transforman en programas que luego las transforman en acciones concretas y por último no llega a los hospitales es así como ustedes saben que en realidad entre los médicos médicas y trabajadores de salud reina un famoso modelo médico hegemónico el modelo médico hegemónico hijo del patriarcado hijo del capitalismo mecaniza nuestras prácticas médicas mecaniza nuestras acciones y condena a los pacientes a nuestra voluntad en una relación irregular que requiere sin duda de legislaciones vigentes y cada vez más actualizadas para que esa relación de poder no se ejerza sobre los cuerpos es entonces que sabemos que el sistema de salud en la Argentina es un sistema con indicadores socioeconómicos estancados también sabemos todos nosotros y todos los que están en sus casas de la falta de recurso humano de la inestabilidad de los mismos y las contrataciones precarias en los diferentes sistemas y subsistemas de salud de nuestro país también sabemos del fraccionamiento de nuestros sistemas y de las faltas de políticas de salud integral y de una agenda marcada por la salud pública y no por la política partidaria el mayor de las demostraciones es estar acá porque nos trajeron las mujeres y no los epidemiólogos monopolios conocidos poderosos déficit de redes de salud falta de acceso universal equitativo e igualitarios elevados niveles de error médico asumamos más del 80% de las veces nos equivocamos cuando decimos de qué mueren nuestros pacientes insuficientes esquemas de financiamientos de hecho la ley de coparticipación de nuestro país financia la enfermedad y no la atención primaria de la salud y una profunda dificultad en los trabajadores de salud para trabajar en interdisciplina porque queremos seguir conservando la autonomía es entonces que el problema que tenemos en los hospitales es que tenemos que disminuir el modelo médico hegemónico y transformarnos en garantes de derechos dejar de conservar esta relación irregular de poder pero lo decimos nosotros acá no lo dice la Organización Mundial de la Salud UNICEF la OMS la dice todo el mundo el modelo médico hegemónico lastima a los ciudadanos del mundo pero desde que estos cambios de legislaciones surgen hasta que se cambian las prácticas pasa por ejemplo que en relación a la ley del parto respetado ley que salió de estas cámaras en el año 2014 debió haber cambiado por ejemplo que a las madres no les saquen los niños y niñas en el momento del nacimiento y les permitan hacer contacto piel a piel también debió haber cambiado que dejásemos hablar de métodos anticonceptivos para pasar a hablar de consejería de salud sexual integral y también debió haber dejado de pasar que las mujeres estuvieran solo acompañadas cuando sus bebés ya estaban fuera de su cuerpo y no durante todo el trabajo de parto y parto como dice la ley en la Argentina en las diapositivas que ustedes tienen y ven adelante y según los datos del sistema de información perinatal a las mujeres primigestas en el 60% de los casos les hacemos episiotomías nosotros los trabajadores de salud mutilaciones vaginales cuya recomendación por la organización mundial de la salud es menor al 15% en la Argentina según los sistemas de salud menos del 50% de las mujeres están acompañadas durante el trabajo y parto y parto y estamos hablando de una ley del 2014 en la Argentina los porcentajes necesarios en los hospitales públicos superan el 30% cuando es bien sabido que la organización mundial de la salud y muchas organizaciones internacionales recomiendan menos del 20% y desconocemos cuál es la tasa necesaria en los subsistemas de obras sociales y prepagas porque asciende a más del 70% de los casos imaginen ustedes qué hacemos en los hospitales y clínicas cuando se acercan mujeres por aborto la clandestinidad y la doble moral son excusas perfectas para la vulneración de las mujeres y la acumulación del poder médico hegemónico la clandestinidad sostiene negocios con los cuerpos de nuestro pueblo mujeres trans y lesbianas la clandestinidad tiene beneficiados y muchos de ellos tiemblan con este debate muchas gracias muchas gracias muchas gracias Cecilia antes de dar paso a la siguiente oradora quisiera aclarar algo que aclaré a la mañana pero me parece que vale la pena respecto a que estas reuniones informativas no requieren quórum para funcionar son reuniones informativas y justamente por eso no requieren quórum las reuniones de comisiones que requieren quórum son reuniones para dictaminar proyectos no es este caso por el otro lado también en la metodología de trabajo que se aprobó en la primera reunión que tuvimos de este plenario de comisiones el 20 de marzo se estableció que la comisión podía funcionar con la presencia de una sola de las cuatro presidencias de las cuatro comisiones que intervienen en los proyectos sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo quiero aclarar este tema también porque además de por supuesto estas reuniones informativas que estamos celebrando en la cámara de diputados todos los martes y jueves por supuesto que cada uno de los diputados que integran este cuerpo tiene también su obligación como miembro de otras comisiones de participar de ellas en el día de hoy por ejemplo se están realizando paralelamente a estas reuniones informativas varias reuniones de comisión y por lo tanto hay muchos diputados que hoy se encuentran asistiendo a esas otras reuniones además como ustedes saben estas reuniones son de informativas son transmitidas por los medios de comunicación por youtube por diputados tv por streaming y por lo tanto hay muchos diputados que están siguiendo también estas reuniones en sus propios lugares de trabajo sus despachos mientras trabajan en sus otras obligaciones como diputados nacionales solamente esta aclaración quería hacerla para que quede claro sobre todo el tema del cuero que me parece que es clave porque muchas veces se ha hablado sobre el cuero en estas reuniones no es necesario el cuero para que estas reuniones informativas funcionen ahora le voy a dar la palabra a la licenciada María Eugenia Estensoro senadora nacional mandato cumplido periodista y escritora que se ha hablado 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 Buenas tardes, quiero agradecer a todos los diputados y diputadas que me invitaron a hablar a esta honorable Cámara de Diputadas, de Diputados de la Nación, esta es la primera vez en nuestro país que el Congreso de la Nación trata un proyecto para despenalizar el aborto. Parecía hasta hace muy poco algo realmente imposible y agradezco muchísimo poder estar aquí. Vengo a dar mi testimonio y no solo como política y periodista, sino y muy especialmente como mujer, como madre de tres hijos, como madre soltera y como la joven que fui y que a los 21 años, en una situación muy difícil, decidió abortar. Yo espero que al cabo de estas exposiciones y deliberaciones, los diputados y senadores de la Nación aprueben el proyecto de ley de despenalización del aborto, que tengan el coraje de hacerlo. ¿Y por qué digo el coraje? Porque he estado hablando con algunos senadores y diputados varones en los últimos días que me dicen que ellos están a favor del aborto legal y seguro, pero que tienen temor, tienen miedo del castigo en sus provincias donde este es un tema tabú y donde hay una sanción social. Y justamente de lo que estamos hablando acá es de no tener miedo, de hablar con la verdad, de hablar de la realidad de lo que pasa en nuestro país. Y por eso también quiero señalar que el presidente Macri y muchas funcionarias y funcionarios de su gobierno tuvieron también el coraje de escuchar el reclamo de las mujeres y de ver lo que pasaba en nuestro país y decidieron permitir que este congreso tratara este tema. En la Argentina hay una epidemia de embarazos adolescentes. El 16% de los 700.000 nacimientos que hay al año son de chicas de entre 10 y 18 años. 115.000 nacimientos de madres adolescentes, el 70%, lo dijo Macri, son embarazos no deseados. Pero en las provincias donde es un tabú hablar del aborto y de los embarazos no queridos, ese porcentaje sube al 25%. Eso es lo que pasa cuando no hablamos con verdad y con honestidad de lo que pasa. Y estas son cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas de la Argentina. Yo voy a hablar en primera persona porque quiero darle voz, quiero dar testimonio, porque quiero darle voz a los millones de mujeres que a través de las décadas y tal vez siglos han sido obligadas a traer al mundo hijos que no han querido o abortar como me pasó a mí en la clandestinidad. A los 21 años, cuando era estudiante y recién empezaba mi vida, me quedé embarazada. Mi novio vivía en Estados Unidos, era norteamericano, yo había vuelto al país y él no iba a vivir acá y yo tampoco me iba a ir. Y realmente no veía cómo iba a tener un hijo sola y además a los 21 años tengo que confesar que apenas podía con mi propia vida. No me sentía en condiciones ni psicológicas ni morales y espirituales no digo porque la espiritualidad no era algo importante en mi vida en esos momentos, pero para ser madre y para traer un hijo a este mundo. En ese momento le pedí ayuda a mi hermana mayor que tenía 23 años, no era muy grande, no le dije nada a mis padres, ella me dio el dinero para poder abortar y en colectivo me fui a una casa en Olivos con dos amigas del colegio. Todavía no sé ni cómo llegué a ese médico, a ese lugar y hoy me pregunto si la persona que me atendió era un médico porque realmente todo era oscuro, clandestino y ahí en colectivo las tres nos volvimos a mi casa, me acompañaron a mi casa. En estos días muchas amigas muy cercanas me han confesado que ellas también abortaron y me gustaría saber en esta sala, en este congreso, cuántas mujeres y hombres, porque la decisión de abortar es de los varones y de las mujeres, no sólo de las mujeres, han abortado. Esto es algo muy cotidiano, no es algo abstracto y filosófico. A los 35 años, cuando yo ya era una mujer adulta, era profesional, tenía dos hijos, estaba divorciada, me quedé embarazada en una relación que recién comenzaba. El progenitor, y uso la palabra expresamente porque padre o madre es otra cosa, no es solamente quedarse embarazado, no es un hecho biológico. El progenitor me dijo, María Eugenia, yo te acompaño para abortar, pero no quiero tener un hijo y no te voy a acompañar y no los voy a acompañar a vos y a ese hijo. Yo ya había iniciado un camino espiritual, la dimensión espiritual es muy importante en mi vida. Y de día decía voy a tener este hijo, pero de noche me despertaba desesperada y diciendo no sé cómo voy a ser. No sólo por mí, sino porque pensaba cómo va a vivir ese niño o esa niña con el rechazo de haber sido rechazada por el padre. No sabía cómo se lo iba a decir a mis hijos chiquitos. Realmente era una situación dramática. Fui a hablar con mi guía espiritual, con una psicoanalista, con los tetra y hasta con cura, que me dijo no te van a castigar, Dios no te va a castigar. Y en un momento, un día entré a una iglesia y estaba ahí Jesús y me dijo vos sos la luz del mundo. Y ahí sentí que yo no podía apagar esa luz que había en mí. Pero en todo ese proceso les aseguro que no se me ocurrió ni consultar a un senador, a una senadora, a un diputado, a un juez, a un gobernador o a nadie más. Hablé con mi conciencia y con el Dios que yo llevo adentro y que está en nosotros para los que creemos. Entonces no podemos legislar pensando, obligando a las personas a tener una fe o una creencia que no tienen, por respeto, no solamente a las mujeres, sino a los niños que van a nacer. Se pregunta cuándo comienza la vida. La ciencia dice que ya hay vida con el embrión, pero no dice que hay una persona. Yo defiendo la vida. Todavía la vida, la persona no se sabe cuándo existe. Ni la filosofía ni la ciencia todavía dicen que se es persona desde el segundo uno de la gestación. Dar a luz es un hecho biológico, pero nosotros los humanos no tenemos hijos y no deberíamos tener hijos como animales. Todos los que vienen los tenemos. Porque los humanos necesitamos que nos cuiden. Los nueve meses de embarazo y toda la vida. Hasta mi mamá me cuidó, hasta que tuvo fuerzas. Y yo necesité de su beso y de su abrazo hasta que ella tuvo fuerzas. Y después la cuidé yo. Eso es ser humano. Esa es la vida sagrada y santa. En la Argentina uno de cada dos niños es pobre. Las mujeres pobres tienen cuatro o cinco hijos, mientras que las mujeres de clase media tenemos dos o tres. Y eso es porque nosotros tenemos la plata para abortar, pero las mujeres pobres no tienen. Es un tema de justicia social. Cuando era legisladora fui a Mendoza a visitar a una niña de 12 años que fue obligada por la iglesia y la justicia a dar a luz al hijo de una violación. Había sido violada por la pareja de su madre. Entré a esa casa pobre donde había tantas mujeres jóvenes que no sabía cuál era la madre, la hija o quién. Llena de niños sucios, no tenían ni para comer. La chica esta de 12 años, muchos obesos, porque la malnutrición, la obesidad también se expresa con la obesidad. Ahí no había ningún legislador, ni cura, ni grupo provida. Ahí estaban solas y deben seguir solas lidiando con la pobreza y este círculo que se va complicando en nuestro país. Yo les pido que tengamos el coraje y el amor para hacer de la paternidad y la maternidad un acto sagrado y responsable. Muchas gracias. Gracias María Eugenia. Tiene la palabra la pastora Gabriela Soledad Guerrero, pastora de la Iglesia de Dimensión de Fe. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Gabriela Guerreros, soy pastora pentecostal. Agradezco el poder participar de esta jornada con ustedes y a la vez traer nuestra voz como parte de la Comisión Política de la Iglesia de Dimensión de Fe. Quisiera antes que nada traer presentes a través de mi voz a cuatro personas que ya no están con nosotras, que nos han dejado su testimonio de vida y compromiso militante. Para nosotras fueron hermanas, compañeras y camaradas. Todavía las lloramos, las extrañamos y sin duda estarían acá o afuera, orgullosas y organizadas con esa rebeldía que las caracterizaba. Ante este hecho histórico, como lo es el debate por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Fanny Edelman, militante por la paz mundial, militante de la Unión de Mujeres de la Argentina, confundadora del Encuentro Nacional de Mujeres, feminista y comunista, participante del primer proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Verónica Marzano, quien nos decía soy lesbiana peronista y vengo a traerles el aborto. Intregante del colectivo de lesbianas y feministas por la discriminación del aborto. Fundadora de la línea gratuita de teléfono Más Información Menos Riesgo. También traer a Mancay Diana Zacayán, militante travesti por los derechos humanos. Impulsara de la ley de entidad de género y de la ley de cupo laboral travesti trans. Y traer a Loana Berkins, activista travesti, católica, feminista y comunista, referente mundial por los derechos humanos, también impulsora y una de las autoras de nuestra hermosa ley de identidad de género. Los abortos clandestinos siguen siendo la principal causa de muerte de las personas gestantes en Argentina. Mujeres, lesbianas y varones trans. Esta realidad nos toca de cerca, ya que la mayoría de las comunidades pentecostales históricamente han hecho base en los sectores más pobres y olvidados de nuestra sociedad. Creemos que la despenalización y legalización del aborto tiene que ver con la ampliación de derechos y aportaría al respeto y libertad de los cuerpos gestantes. Interpretamos al pentecostalismo como un gran movimiento popular. Es obvio que como todo movimiento popular existe una variada corriente de orientaciones teológicas. Es un hecho que la pulseada viene siendo favorable a los sectores reaccionarios y conservadores, los que nosotros nombramos los antiderechos. Para ellos, según su tradición, su dogma, la mujer debe estar situada en casa, la mujer debe ser el baluarte de los varoles familiares, la mujer debe casarse y tener hijas e hijos, la mujer debe ser el sostén de esas hijas e hijos, del marido. La mujer entonces se convierte en la virtuosa casta y casi virginal de un mito. Iglesias o comunidades que a nuestro entender aceptan estos dogmas y estas tradiciones reproducen la espiritualidad del capitalismo y el patriarcado. Nos despojan de nuestros cuerpos y nuestras decisiones con un mito casi fanático, donde prima la dominación masculina, donde a través de una serie de normas, principios y valores relacionados con la propiedad privada, la iglesia como institución y las funciones del Estado. Por otro lado, existen las que velan y preservan sus raíces protestantes, contestas tareas, las de que una teología pentecostal, latinoamericana y de liberación y sobre todas las cosas feministas, construyen poder popular desde la fe, acompañan a los pueblos al largo camino por su liberación. Las mujeres son las testigos privilegiadas del fundamento de nuestra fe. Son ellas las que de manera desafiante y decidida hacen propio el camino trazado por Jesús. Sin la vida digna y justa para las mujeres, el proyecto de Jesús no es posible. Los relatos bíblicos dan cuenta de que las mujeres son las activas protagonistas, comprometidas con la construcción de un mundo nuevo, de una sociedad igualitaria, en la que el amor es la base de todas las raciones humanas y en eso también está el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso decimos que la vida abundante que tiene que ver para nosotras es porque es conceptualizar de manera integral como acción, fundamento del evangelio que Jesús proclamó la vida en plenitud para todo el ser humano. Juan 10 días nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como militantes del evangelio, como personas de fe y desde nuestra identidad pentecostal defendemos el derecho al aborto seguro y gratuito, porque amamos y defendemos la vida en su abundancia. Nuestros cuerpos son territorio sagrado y por eso nuestra autodeterminación y nuestra libertad de conciencia. Jesús promovía la libertad de conciencia cuando anteponía la vida humana a la ley y a las tradiciones de su época. La reforma protestante del siglo XVI promulgó desde sus inicios la libertad de conciencia a la no imposición de ninguna autoridad moral religiosa sobre los creyentes. Queremos decir que para nosotros el único aborto que mata la vida es el aborto del deseo y el capitalismo es el gran quirófano social. Esto lo dice Rafael Villegas, teólogo y psicólogo, hermano y compañero de camino. Un minuto. Hoy les toca a ustedes escuchar discernir, ya que el Estado debe legislar por el bien común, mientras cada confesión religiosa es responsable de su propia ética y conducta de acuerdo a sus dogmas y sus prácticas y doctrinas. Nos lo deben señores diputados y diputadas, el aborto leguro, seguro y gratuito. Para terminar queremos traer a nuestro entender lo que ya es una oración popular, que se ora, que se reza, que se grita en la calle, en los templos y en nuestros cuerpos. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estamos convencidas que el motor del cambio es el amor y el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. Con las manos en el arado siempre, aborto legal, seguro y gratuito. Amén. Muchas gracias, Gabriela. Tiene la palabra Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy emocionada, no lo voy a negar. Tanto Muriel como María Eugenia Estensoro hicieron referencia a sus situaciones vividas cuando eran muy jóvenes. Me parece que esas situaciones lo primero que hacen es interpelarnos a todas las que pasamos por esa experiencia. Yo también aborté a los 19 años en una clínica clandestina en Córdoba y hoy puedo contarlo, igual que ustedes, porque sobrevivimos. No somos de esas 3.000 mujeres que hoy ya no están para contarlo, que murieron a causa de la clandestinidad del aborto desde la recuperación de la democracia a la actualidad. Pero no me quiero detener en este relato de mi historia personal, porque muy bien lo hicieron ellas, como dije, nos interpela, nos identifica, nos emociona, nos vuelve a la memoria emotiva cada una de esas situaciones que atravesamos en absoluta clandestinidad, en desprotección del Estado. Yo aborté y en esta sala de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada se dijeron cosas horribles. Se dijeron que todas las mujeres que abortamos éramos borrachas, trolas y que pensábamos con la bombacha y no con la cabeza. Acá. Ese es el nivel de discusión que quienes están en contra del aborto pretenden dar ante esta realidad que le cuesta la salud y la vida de las mujeres. Esa es la discusión que pretenden dar. La verdad, nos avergüenzan, nos avergüenzan que sean estos los legisladores que dicen estar acá representando los intereses de la sociedad. Yo aborté, yo aborté y estoy haciendo uso de la palabra. Silencio, perdón, silencio por favor, no hice alusiones personales, por lo tanto... No hice ninguna alusión personal. Así es, vamos. Yo aborté y la semana pasada, al igual que miles y miles de mujeres de nuestro país... Perdón, Raquel, respetemos la opinión. Hubo declaraciones de todo tipo hoy y nadie interrumpió. Dejemos que pongan como todos, por favor. Muchas gracias. Cuando no hay alusiones personales no hay agravio posible. Seamos ordenados. No hay alusiones personales. Yo aclaré al principio, no voy a dar las palabras, no voy a cortar la exposición si hay alusiones personales. Si no, tiene todo el derecho y la libertad de expresión. Por favor, respetemos esa palabra. Vivimos en democracia. Gracias, diputado Lipovetsky. Yo quiero continuar con la intervención, si puede ser. Vivimos en un país democrático, señora. Yo aborté, como les decía, y la semana pasada trajeron a una mujer humilde a decir que las mujeres abortábamos porque pensábamos con la bombacha. Que las niñas de 14 años, en muchos casos niñas abusadas, pensaban con la bombacha y no con la cabeza. Yo les traje esto porque me parece muy alusivo decirles que esas 500.000 mujeres que abortamos, entonces todas abortamos con la bombacha en la cabeza. Esas 500.000 mujeres que después de abortar levantamos nuestra bombacha y volvemos a trabajar a nuestros lugares de trabajo. Muchas acá, al Congreso de la Nación. Muchas volvemos a cuidar a nuestros hijos. La veo a Laura y se emociona y me emociona. Pero bueno, sí, muchas seguimos con nuestra vida. Cuidamos a los viejos, nos encargamos de sostener la vida humana dentro de nuestros hogares. Somos esas 500.000 las que pensamos con la bombacha. 76.000 mujeres aproximadamente recurren a las guardias de los hospitales públicos con complicaciones derivadas de los abortos clandestinos. Todas esas mujeres seguro van con sus bombachas manchadas de sangre porque muchas de esas prácticas están mal hechas. Por eso tienen que concurrir a las guardias de los hospitales públicos como consecuencia de la clandestinidad. Yo aborté y muchas de las mujeres y de los hombres que estuvieron defendiendo el derecho al aborto legal aquí no fueron escuchados o son ninguneados por quienes deben legislar en favor del conjunto de las mujeres que somos más del 50% de la sociedad. Yo les propongo que hagan una cuenta. Usen sus teléfonos, mejor un ordenador o una computadora porque lo cierto es que cuando queremos sacar la cuenta del negocio clandestino que se mueve detrás de los abortos nos da error. Si queremos sacar la cuenta de lo que mueve la salud privada a costa de la salud y de la vida de las mujeres, vamos a ver que no nos da un número exacto. El que yo hice me dio cerca de 10.000 millones de pesos. Esto nos habla, esto es la evidencia de que no estamos hablando de un problema de fe, de religión, de creencia, de moral, mucho menos de defensa de la vida. Estamos hablando de un negocio millonario a costa de la salud y de la vida de las mujeres. Estamos hablando de que quienes se oponen a la legalización del aborto benefician a estos sectores que se enriquecen a costa de nuestra salud y de nuestra vida. Entonces yo aborté y vengo acá a decirles en representación de muchas otras mujeres, basta. Les digo que elegísles en favor de los derechos de las mujeres, que voten a favor de la ley de legalización del aborto o se abstengan, pero que no voten en contra de nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Tiene la palabra Débora Plager, periodista. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la invitación, por la convocatoria. La verdad es que después de escuchar las posiciones en todos estos días de debate, lo que a mí por lo menos me parece más saludable es empezar por buscar consensos, ya que aquí no estamos en un ámbito de discusión exclusiva de la problemática de las mujeres que defendemos, la posibilidad del aborto seguro, legal y gratuito, sino que estamos en el Parlamento que debe buscar la mejor ley posible en este sentido y que es un hecho histórico. En esta búsqueda de consensos yo creo que podríamos empezar, ya que hay por lo menos dos posiciones marcadas, quienes están a favor y quienes están en contra, por buscar aquello que nos une, que nos unifica. Y yo creo que hay muchas cosas que nos unen a quienes defendemos una posición y quienes defienden otra. Todos estamos a favor de la vida. Todos estamos a favor de la vida. Ninguno está a favor del aborto. Si podemos entender que eso es lo que nos une, entonces podemos empezar a buscar en este ámbito tan interesante de debate, modos de reflexión y también permitirnos cuestionamientos, permitirnos algunas dudas que me parece que son muy saludables a la hora de buscar una legislación. Yo me empecé a preguntar, por ejemplo, interpelando o pensando en aquellos que tienen posiciones históricas en contra, mi posición personal es conocida, por eso estoy aquí, desde hace muchísimos años en el ámbito que me toca, que son los medios de comunicación, tratando de defender estas posiciones. Sin embargo, me preguntaba por aquellos que están en contra o que tienen dudas respecto de la posibilidad de tener una ley de despenalización del aborto. Estamos muy acostumbrados a hablar para nosotros mismos, es decir, yo estoy a favor, entonces vengo aquí a plantear las posiciones históricas que todos defendemos, casi como slogans, que no hacen más que reafirmar nuestras creencias preexistentes y eso la verdad que no sería muy productivo, porque a mí lo que me interesaría es que todos podamos pensar cómo hacer la mejor ley posible. Me pregunto si aquellos que están en contra, por ejemplo, se han planteado por qué esta sociedad y este parlamento ha llegado a un consenso respecto de la donación de órganos a través de la sanción de la ley del donante presunto, en donde cuando ya no hay actividad cerebral, se permite la ablación de órganos, aunque esos cuerpos todavía tengan signos vitales. Sin embargo, en la discusión del aborto parecería que eso tiene otra discusión científica o biológica. Y me preguntaba si realmente la discusión es científica, es biológica o tiene un condicionamiento moral o quizá religioso detrás, porque pensar en un cuerpo que solo tiene un corazón que late, pero un cerebro que no funciona, bueno, se ha establecido un consenso respecto de ese tema. Pero pensar en una mujer que tuvo una relación sexual, que no tenía fines reproductivos, mueve condicionamientos morales o religiosos o ambos, y me parece que ese es el condicionamiento principal. Si así fuese, la verdad que podríamos reflexionar si este no es un Estado laico, que merece una discusión diferente, y si aquellos valores morales no debieran ser respetados y son respetables para sí mismos, para su círculo íntimo, pero no intentar imponérselo al resto de la sociedad que puede tener otros valores y otras creencias. También está zanjada la discusión, por ejemplo, respecto del aborto no punible. Eso ya se zanjó desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal e incluso moral, porque ya está zanjado en la discusión preexistente respecto del aborto no punible. Y otra vez me pregunto, en ese caso, si es producto de una violación, estamos de acuerdo en que la ley ampare la posibilidad de interrupción del embarazo. Ahora, si no hay una violación, si hay una relación sexual consensuada y placentera de una mujer con un varón, entonces no merece la discusión respecto de la posibilidad de interrupción del embarazo. Me parece que son interrogantes interesantes que todos podríamos hacernos, en los que pensamos de un modo o de otro a la hora de pensar qué ley podemos tener en la Argentina. También pensaba yo, interpelando un poco a aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, esta es una discusión, la verdad, de mujeres. Y bienvenidos a todos los varones que durante mucho tiempo incluso han apoyado estas posiciones. Pero yo pensaba que si lo que estuviese en juego fuese el cuerpo de los varones, que tuviesen la posibilidad de procrear, quizás esta discusión estaría zanjada ya desde hace décadas. De modo que me parece que los varones tienen que hacer una introspección y un trabajo de conciencia aún mayor que aquellas mujeres que están en contra o que no están seguras respecto de la posibilidad de aprobar una ley de despenalización. Y en ese sentido también, buscando, como dije al principio, los consensos, todos estamos a favor de la vida y ninguno de nosotros está a favor del aborto, interpelar también a aquellos legisladores que desde hace tanto tiempo vienen luchando por este tipo de leyes y pedirles a todos ustedes que nos escuchemos y que no busquemos la ley ideal, que busquemos la ley posible. Hay una enorme distancia entre la ley ideal y la ley posible. Por supuesto que la ley ideal es la que tienen los argumentos esgrimidos por la mayoría de los que yo escuché en este tiempo de debate, pero quizás no sea la ley posible. Y yo entre nada y la ley ideal prefiero la ley posible. Por eso creo que es muy interesante que nos podamos escuchar y que si aquellos que dudan o están en contra quieren discutir, por ejemplo, a qué semana de gestación, abramos el debate y discutámoslo. Si aquellos que están en contra quieren discutir, si una niña, una joven, un adolescente de 13, de 14, necesita o no el acompañamiento de un adulto mayor, de un tutor, de un padre, discutámoslo. Si aquellos que están en contra o dudan quieren discutir la objeción de conciencia de los médicos, discutámoslo. Aquellos que llevan adelante desde hace tanto tiempo la discusión de la despenalización, abran el debate y busquen consensos. Los médicos tienen la responsabilidad de hacerlo. Busquemos una ley posible, no una ley ideal, si no nos vamos a quedar con las manos vacías. Un minuto. También le pediría a aquellos que tienen una posición contraria que nos escuchemos, que entendamos que es una sociedad laica, que ellos que no están de acuerdo con abortar, no lo van a hacer ni tienen la obligatoriedad de hacerlo. La despenalización o legalización no implica obligatoriedad alguna, como pasó en la discusión de la ley de divorcio o de matrimonio igualitario. Lo que yo desde mi lugar vengo a pedir aquí es responsabilidad a todos los legisladores de buscar consensos por todas las mujeres que tienen que ser sometidas a la clandestinidad desde hace tantos años, y no solamente la clandestinidad, sino a la muerte. Muchas gracias. Gracias, Débora. Tiene la palabra la doctora Sabrina Cartavia, abogada feminista, actualmente es investigadora asociada del PIAF, Programa de Abogacía Feminista de la Universidad Torcuato de Itela, y Presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres. Hola, muchas gracias. Mucho se ha hablado sobre las consecuencias negativas que tienen la penalización del aborto en este recinto. Podemos afirmar que la prohibición actual habilita una cadena de violencias que recae en forma excesiva sobre los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes y otras personas que abortan. El primer eslabón de esa cadena lo podemos encontrar en la violación del secreto profesional, que vemos que día a día se da en diferentes lugares de nuestro país, donde las mujeres recurren solicitando atención por emergencias obstétricas o por abortos en curso, y lo que se encuentra es la cara más violenta del sistema de salud. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de Belén. Y aquí tenemos un problema, pues nunca el interés estatal de perseguir un delito puede oponerse o llevarse por delante puesto el derecho humano a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país. El segundo eslabón es el maltrato que habilita. Sabemos que en muchos lugares en nuestro país se están haciéndole grado sin anestesia en forma de castigo. De ninguna manera podemos tolerar que estas cuestiones sigan siendo moneda común en nuestros servicios de salud. El tercer eslabón son los obstáculos a los abortos legales, que ya tenemos desde 1921 en nuestro país. Muchas niñas y adolescentes son obligadas a maternidades forzadas producto de violencia sexual. Y hay mujeres que han perdido la vida. Por ejemplo, Ana María Acevedo, a quien se le negó el tratamiento para un cáncer terminal e incluso se le negó el tratamiento del dolor por estar embarazada. Un cuarto eslabón es la morbi-mortalidad materna, producto exclusivo de la prohibición penal. Porque sabemos bien que las mujeres no se mueren por abortar. Se mueren porque no pueden ir al sistema de salud cuando tienen una complicación por aborto. Y de eso estamos hablando hoy acá. Por otra parte, la prohibición del aborto genera una herida profunda en la configuración de la subjetividad femenina. No es lo mismo nacer y criarse en una sociedad que te sabes libre que nacer y criarse en una sociedad que en algún momento y en relación con tus capacidades reproductivas te pone un límite a tu voluntad y a tus posibilidades. Te dice que tenés que ser madre. En ese sentido, los desafío a ustedes a buscar en nuestro ordenamiento jurídico otra norma que tenga similar impacto sobre los varones como la que tiene la prohibición del aborto sobre los cuerpos de las mujeres. En este sentido, teniendo en cuenta la grandiosa movilización social que tenemos hoy en la idea de la Argentina y nuestros reclamos por nuestros derechos, por vivir una vida libre de violencias, es indispensable entender que no podemos pensar en lograr el ni una menos si no legalizamos el aborto en la Argentina. Sin embargo, hace algunos años atrás ocurrió un hecho que lo ha cambiado todo y que incluso cambia el eje de este debate. Estoy hablando de la generación de redes de acompañamiento que por medio de difusión de información eluden la muerte y el desamparo que hoy genera el Estado con la prohibición. En 2009, un movimiento de mujeres llamado Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto lanzó una línea de teléfono llamada Más Información, Menos Riesgos. Un año después, sacó este manual. A partir de ese momento, contamos con información muy, muy privilegiada que empezamos a difundir entre redes y que esto se fue tomando capilaridad en todo nuestro país a través de movimientos sociales, agrupaciones políticas y esto también permeó el sistema de salud. Incluso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de consejerías pre y posaborto que aún no ha sido reglamentada por la gobernadora, pero en la cual, digamos, se le da cabida a este modelo para poder brindar información y sortear los obstáculos que hoy tenemos para poder acceder a abortos seguros. En ese sentido, desde Red de Mujeres y con la agencia de noticias LATFEM, el año pasado sacamos una campaña en redes sociales porque queríamos saber y dimensionar el impacto que estaba teniendo esta nueva forma de transitar las experiencias de aborto. Y esa campaña se llamó Juntas Abortamos. A través de las redes sociales logramos que miles de mujeres contaran sus experiencias de acompañamiento o de contención con otras mujeres en situación de aborto. Nos encontramos, por supuesto, con relatos sobre clandestinidad, los miedos y los peligros y los traumas que la clandestinidad genera. Pero sobre todas las cosas, nos encontramos con solidaridad. Solidaridad entre mujeres. Nos encontramos con abrazos, con redes que se tejen y que permiten salvarnos de esa caída abrupta en la soledad. Mientras este congreso debate, debo celebrar esta compañía, debo celebrar la amistad y la entrega desinteresada que hemos llevado adelante. En este punto, me toca hacer una revisión de mi historia familiar e incluso personal. Mi bisabuela, a fines de la década del 30 y principios del 40, en Chaco, murió producto de un aborto clandestino. Tenía 24 años, se llamaba hipólita. Tenía tres hijos que luego fueron abandonados por su padre. Porque bien sabemos en nuestro país que los varones abortan cuando quieran, abandonan sus responsabilidades parentales y no hay ninguna sanción penal por ello. Pienso que si en ese momento las redes feministas de acompañamiento hubieran existido, quizás la historia hubiera sido diferente y hipólita hubiera transitado su vida como lo hago yo y como lo hacen las miles de mujeres que abortamos en el mundo. La penalización no es una herramienta eficaz para proteger la vida en gestación. Más bien todo lo contrario. Y lo que sí genera son muchos problemas en la vida de las niñas, mujeres y adolescentes que necesitamos y queremos abortar en la Argentina. Señores diputados, señoras diputadas, frente a esta realidad y reconociendo que el aborto es un hecho y que vamos a seguir abortando, exista una ley que nos ampare o exista el abandono estatal que tenemos hoy en día, las mujeres en la Argentina nos hemos organizado para dar una respuesta solidaria que evita la muerte y el desamparo. Ustedes como representantes del pueblo de la nación tienen una oportunidad histórica. ¿Qué están esperando para legalizar el aborto? Muchas gracias, Sabrina. Tiene la palabra Eva Gutiérrez, trabajadora precarizada de Argentina Trabaja de Burlingam. Buenas tardes, gracias por permitirme hablar. Yo vengo a hablar en nombre de las mujeres pobres, trabajadoras, desocupadas de los barrios y villas que estamos a favor de la despenalización del aborto. Venimos a exigir o vengo a exigirles a los diputados que sancionen la ley de aborto seguro legal y gratuito. Reclamamos y se nos niega el derecho a la maternidad. Basta de hipocresía. Las mujeres no vamos alegremente a abortarnos. Fuimos condenadas, somos condenadas somos condenadas por el Estado a tener que abortarnos. Somos condenadas desde el momento en que nuestros salarios no cubren ni siquiera una canasta básica alimenticia. Más del 50% de las mujeres tenemos salarios por abajo de los 12.000 pesos. Las compañeras de Argentina trabajan, cobramos 4.800 pesos. la asignación por hijo no llega a más de mil un poquito más por cada hijo. Eso no alcanza para alimentar a ningún niño. Somos condenadas desde el momento en que nos niegan el derecho a la vivienda y vivimos asignadas con nuestros hijos. Somos condenadas a abortar desde el momento en que no tenemos vivienda y queremos alquilar y si tenemos un hijo nos cuesta conseguir un alquiler y si tenemos varios se nos es imposible alquilar. Somos condenadas a abortar porque no tenemos derecho a la salud porque se nos niega la educación para nuestros hijos se nos niega la posibilidad de acceder a los anticonceptivos gratuitos. Eso es lo que padecemos las mujeres en los barrios y las mujeres pobres. después nos criminalizan después nos dicen asesinas no tienen derecho yo vengo a hablar en nombre de las mujeres que tenemos que recurrir al aborto clandestino no vamos alegremente somos las mujeres las que sufrimos los daños producto de abortos mal hechos somos las que engrosamos las listas que leyeron acá en las distintas sesiones 50 80 mil mujeres que van al hospital público por abortos mal practicados somos las que sufrimos las consecuencias de amputaciones las consecuencias de pérdida de úteros ovarios cuando no perdemos la vida basta de hipocresía se nos condena abortar clandestinamente porque se nos niega el derecho a abortar en un hospital público seguro gratuito hablo en nombre de las que luchan por el aborto de hace muchos años las niñas las estudiantes me dicen no tenemos los 200 pesos para comprar las pastillas anticonceptivas y son las jóvenes las que engrosan el listado de los embarazos no deseados vengo a decirles que basta basta de someternos al aborto clandestino no queremos ser más mutiladas basta de hipocresía basta de hablar por nosotras la iglesia los gobernantes que dicen que quieren terminar con la pobreza y quieren terminar con el aborto mentiras si quieren terminar con la pobreza legalicen en el aborto les digo como mujer que lucha para terminar la pobreza que se organiza en los barrios que lucha por el salario como miles de mujeres que sanera luchar porque las despiden que luchan por una guardería que luchan por un trabajo que se nos niega a millones de argentinas les digo basta de hipocresía no hablen en nuestro nombre si quieren terminar con la pobreza la iglesia tiene hay que darle la espalda y acá se tiene que aprobar el derecho al aborto en el hospital este derecho lo vienen luchando miles de mujeres miles de jóvenes en las calles hace más de 30 años que venimos tratando de que este tema se trate en este recinto somos las que logramos que acá se abra este debate millones de mujeres el 8 de marzo marchamos pidiendo este reclamo un minuto millones de jóvenes reclaman la educación sexual científica laica queremos desembarazarnos de esa pata que nos mantiene oprimida y quieren que nos resignemos queremos el aborto seguro legal y gratuito en el hospital queremos anticonceptivos para no abortar basta de llamarnos asesina basta de hablar en nuestro nombre queremos el derecho a tener y a poder tener una familia queremos dejar de ser pobres no se hagan lo distraídos no les den la espalda a las miles de jóvenes sancionen la ley de aborto legal seguro y gratuito en el hospital público lo despido para mis hijas para las hijas y las nietas las miles de mujeres que reclaman el derecho a la vida a ejercer una sexualidad plena sancionen la ley del aborto legal seguro y gratuito en el hospital público gracias muchas gracias eva tiene la palabra la licenciada maría luisa estorani actual diputada del parla sur diputada nacional mandato cumplido licenciada en sociología por la universidad de el salvador buenas tardes a todos y a todas la verdad que muy fuerte estoy muy muy emocionada ver este recinto debatiendo este tema por eso quiero especialmente agradecer a las legisladoras y legisladores que me han posibilitado este momento para poder compartir mi aporte y la verdad que los que transcurrimos muchos años en esta cámara buscando los nichos y los rincones para debatir este tema hoy me parece que estamos viviendo un momento histórico señor presidente diputados y diputadas hablo como diputada mandato cumplido y ahora como parlamentaria del mercosur por la unión cívica radical fui firmante del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto lo hice desde la militancia del movimiento de mujeres que generó las condiciones para este debate posibilitado también por la decisión del presidente de la nación tuvimos que superar no solo la intolerancia secular sino con las mayorías de mujeres y hombres progresistas fuimos marginadas de las grandes concentraciones por las burocracias organizacionales las exclusiones de los palcos y el sectarismo de las declaraciones no nos disuadiéramos para que ocurra lo que hoy en nuestro país debatir con los representantes del pueblo la despenalización del aborto ustedes tienen la oportunidad de dar un gran salto un salto histórico en las relaciones sociales si aprueban la interrupción voluntaria del embarazo en el centenario de la reforma universitaria precisamente una gesta libertaria que se derramó en América Latina y nos prestigió en el mundo y hago votos para que eso ocurra que demos ese salto que implicará decir que estuvimos a la altura de las circunstancias y nos hacemos cargo de que las vergüenzas que quedan son las libertades que faltan hablar de penalización es hablar de vergüenzas y libertades vamos en líneas con las decisiones del presidente Alfonsín por sobre todo con la ley de divorcio vincular la patria potestad compartida y también en el trabajo de la atmósfera transversal que es lo contrario al sectarismo que primó también en la ley de matrimonio igualitario reconforta encontrarme aquí con compañeras y compañeros de otros signos políticos del mismo modo que reconforta mucho que los seis diputados de la Unión Cívica Radical de mi provincia Buenos Aires promuevan y sean firmantes del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es con la empatía entre nosotras y nosotros y con nuestro pueblo que ustedes van a dar ese gran salto histórico con la decisión de ustedes tenemos la posibilidad de construir una política feminista en línea con nuestro prestigio internacional por los derechos humanos la personalidad internacional tema que también recogemos de Alfonsín se fortalece también con estas conductas que tienen y toman las naciones ayer en una nota de un matutino el profesor Juan Tocaltián refería a esa política exterior feminista que con Christine Alwayne y Lauren Weldon definió y lo leo textualmente como un curso de acción externa guiado por el compromiso con la igualdad de género y apunta a resolver los problemas derivados del patriarcado la inequidad sexual y la estigmatización de las sexualidades diversas como ejemplo él invoca a Suecia su primera ley de despenalización es de 1938 y la actual es de 1975 permite que se pueda hacer el aborto a las 18 semanas de gestación de que la seguridad social sustente económicamente la decisión política de que las mujeres puedan resolver y esto no les implica ninguna erogación y en nuestra región Uruguay está más avanzado con Argentina ya dio este debate por eso es que la decisión hoy de Argentina y de ustedes legisladores tendrá un impacto internacional acá les anuncio si se aprobara un proyecto de mi autoría de convergencia legislativa en la sesión plenaria del Parlasur los proyectos que acá se consideren tendrían un automático estado parlamentario en países como Paraguay Brasil y Venezuela igual presentamos una declaración en marzo que dice lo siguiente que desde el parlamento del Mercosur se recomiende a las legislaturas nacionales de los países de la región que impulsen la despenalización de la interrupción del embarazo no deseado ya que la libertad de elección resulta un derecho humano fundamental además de los parlamentarios radicales firmaron parlamentarios del PRO del Frente para la Victoria y del Frente Renovador por Argentina y otros de diversos partidos políticos de Brasil Paraguay y Uruguay les haré llegar este proyecto para que lo tengan si bien es un proyecto de declaración con el proyecto de convergencia se va a ser recomendable a los países me referí a la legislación sueca como socialdemócrata y radical alfonsinista la tomo como un ejemplo en línea con el divorcio vincular la patria potestad compartida y el matrimonio igualitario finalmente quiero saludar la decisión del gobierno de Cambiemos por hacerse cargo de nuestra agenda de género y en eso reconozco el aporte fundamental de una compañera del movimiento de mujeres que está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que es Fabiana Tuñez finalmente ustedes están tratando un tema inherente a la libertad y esta es tan importante que nadie lucha contra la libertad propia sino contra la libertad de los demás esta era una consigna reformista que se pintaba en el cincuentenario durante la dictadura de Honganía un minuto señor presidente le pido eleve al presidente Macri mi reconocimiento por su decisión de abrir el debate y no vetar la ley aun cuando pensemos en lo específico de un modo distinto dígale también que no repita más eso de que está con la vida porque su contrario es que muchas personas como yo estamos con la muerte yo también pinté paredes en la dictadura de Videla nosotras y nosotros somos la vida gracias muchas gracias María Luisa tiene la palabra el doctor Carlos Bigali profesor de la facultad de Derecho de la UBA diputadas y diputados les agradezco la invitación mi exposición versará sobre dos cuestiones la inconstitucionalidad de la penalización del aborto temprano a requerimiento de la mujer y la insuficiencia en términos de derecho efectivo de su despenalización la tipificación como delito del aborto temprano a requerimiento de la mujer repugna a un estado constitucional social y democrático de derecho y ello porque desconoce el derecho a la autonomía reproductiva entendida como la facultad de la mujer de decidir procrear o no procrear implica discriminación contra la mujer como sostiene el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer impone a las mujeres un plan de vida la maternidad coactiva constituye un acto de violencia por razón de género como sostiene el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer desconoce la dignidad de las mujeres degradándolas a úteros reproductores impide que las mujeres accedan a abortos seguros en particular las niñas como lo ha denunciado el comité de los derechos del niño colisiona con la obligación estatal de proteger la vida de las mujeres contra los riesgos generados por los abortos peligrosos la penalización se sostiene mediante una espuria fundamentación que convierte en indesplazable un derecho expresamente regulado para que no obstaculice los derechos de la mujer con palabras de la corte interamericana de derechos humanos el objeto y fin del artículo 4.1 de la convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto cuya alegada protección pueda justificar la negación de otros derechos la protección del derecho a la vida es gradual e incremental esa protección incremental de la vida humana diputadas y diputados no les es ajena como puede advertirse con una rápida mirada por el código penal producto de vuestra actividad legiferante en los casos en los que el aborto resulta penable se lo combina con una pena menor que la del hurto de alambre dejada en el campo o la del hurto de una oveja hay un hecho delictual es cierto diputadas y diputadas que tiene idéntica pena que el aborto y es el de provocar una infección en un canario enjaulado en la hipótesis argumental de que el test de compatibilidad normativa sea superado deben abordarse dos cuestiones vinculadas con la operatividad real el de la idoneidad de la prohibición y el del coste de la prohibición que deberá ser necesariamente menor que el coste del mal que se evita la inidoneidad grosera de la prohibición penal es tal que no protege al embrión no posee eficacia disuasoria sobre la mujer y ni siquiera es utilizada para habilitar el ejercicio de poder punitivo formal diputadas diputadas y diputados si los objetivos perseguidos con la prohibición penal no pueden ser alcanzados y el coste de la prohibición es mayor que el coste del mal que se evita y pese a ello la prohibición se mantiene será necesario preguntarse por las funciones que la prohibición cumple en la realidad no se requiere una inteligencia demasiado elaborada para advertir que la prohibición valida un estereotipo de mujer genera un negocio millonario y habilita la imposición extrajudicial de penas prohibidas de incapacitación y de muerte sobre las mujeres que no pueden acceder al mercado de aborto seguro en nuestro medio la clandestinidad tiene subcategorías quien tenga recursos podrá acceder a un aborto doblemente seguro en condiciones médicas y de asepsia adecuadas y sin riesgo de criminalización la criminalización secundaria del aborto aunque excepcional recae solo sobre las mujeres pobres que concurren a los centros de salud para no morir como consecuencia de un aborto inseguro la experiencia de 100 años de regulación en nuestro país del aborto por indicaciones no debe ser soslayada durante 90 años los hospitales públicos exigieron a las mujeres pobres que pretendían un aborto permitido permitido una autorización judicial que ninguna ley imponía y los órganos jurisdiccionales rechazaron las pretensiones de las mujeres no sin algún sermón en los seis años transcurridos desde el fallo de la corte suprema de justicia aparecieron nuevas barreras ausencia de protocolos existencia de protocolos restrictivos acciones judiciales para suspender abortos por aplicación de protocolos alegaciones de objeción de conciencia las barreras al ejercicio de la autonomía reproductiva tienen incidencia directa sobre otros derechos fundamentalmente el derecho a la salud y la efectivización del derecho a la autonomía reproductiva requiere prestaciones concretas del sistema de salud el derecho a la salud integral debe hallarse efectivamente efectivamente disponible para todas las mujeres con total independencia de la situación socioeconómica en que se encuentren diputadas y diputados los proyectos en tratamiento ponen fin a una inconstitucional criminalización y garantizan a todas las personas con capacidad de gestar el acceso efectivo al sistema de salud gracias muchas gracias Carlos tiene la palabra la doctora Natalia Torres Santome abogada especialista en derecho de familia buenas tardes muchas gracias por esta convocatoria en tanto que soy abogada y doctora en derecho mi presentación abordará exclusivamente el ámbito jurídico para comenzar les propongo compartir un ejercicio imaginemos por un momento que estamos en una habitación con un niño de dos años en la habitación también hay una crío conservadora con miles de embriones de repente comienza un incendio que nos da apenas unos segundos para escapar y solo podemos elegir llevar con nosotros al niño o a los embriones que elegimos parece claro que hemos salvado al niño esto significa que en nuestro fuero interno un embrión o miles no están axiológicamente en el mismo lugar que un niño esto es en principio solo un ejercicio subjetivo lo que debemos ver es si se corresponde en términos jurídicos pero es interesante partir del ejercicio porque cuando hablamos de derechos humanos tenemos que recordar que los derechos humanos son aquellos que le reconocen a su titular una persona prerrogativas que solo pueden ser limitadas con el fin de proteger otros derechos humanos detentados por otras personas es decir estos derechos no pueden restringirse o anularse con el fin de salvaguardar intereses colectivos utilitarios o consecuencialistas no pueden restringirse en virtud de valores como la vida humana en abstracto o la vida humana potencial tampoco pueden ser restringidos en virtud de creencias religiosas o ideologías aun cuando fueran mayoritarias solo pueden restringirse en virtud de los derechos de otras personas entonces lo que debemos plantearnos es si jurídicamente las personas por nacer tienen la misma jerarquía que las personas nacidas quienes aspiran a lograr esta equiparación entienden que la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide incluso fuera del seno materno y en este sentido entonces no habría diferencia entre un embrión un feto y un niño de forma tal que en nuestro ejercicio al momento de elegir salvar al niño o a los embriones nos hubiéramos enfrentado a un dilema porque hubiéramos tenido derechos de igual rango para el derecho civil argentino desde los orígenes de su codificación el concepto de persona por nacer no es jurídicamente equiparable al concepto de persona humana el concepto de persona por nacer refiere a una entidad pasible de transformarse en una persona humana pero esta posibilidad está sujeta a una condición que es el nacimiento con vida hasta que dicha condición no ocurra para el derecho no hay persona no se adquieren derechos y si esta condición no ocurre se considera jurídicamente como si esa persona nunca hubiera existido Argentina se planteó esto en particular ante el caso de mujeres víctimas de desaparición forzada que al momento de su asesinato por las fuerzas de seguridad cursaban embarazos a término embarazos que no habían finalizado en nacimiento por el propio accionar ilegal del terrorismo de Estado la jurisprudencia rechazó otorgar el beneficio que surge de la ley 24.411 respecto de los no nacidos por entender que aún frente a todas las circunstancias especiales que habían impedido ese nacimiento la persona del no nacido no había existido en términos jurídicos este planteo claramente no ocurrió respecto de los niños víctimas existe una clara diferenciación en términos civiles de la entidad embrión feto de la entidad niño ello no implica bajo ningún punto de vista considerar que las personas por nacer al no ser personas en términos jurídicos sean cosas para nada simplemente significa entender que tienen axiológicamente un tratamiento diferente al momento del reconocimiento de los derechos civiles entonces lo que hay que determinar es respecto de los derechos fundamentales es decir respecto de los derechos humanos las personas por nacer tienen axiológicamente la misma jerarquía jurídica que la mujer embarazada solo en virtud de una respuesta positiva a esta pregunta el embarazo podría enfrentarnos a un dilema ya que como hemos dicho estos derechos solo pueden restringirse en términos de persona a persona podemos exigir podemos restringir el derecho humano a la mujer a su proyecto de vida a la soberanía sobre su propio cuerpo a sus decisiones reproductivas podemos exigirle que continúe un proceso que puede afectar su salud física o psicológica nuestra respuesta es absolutamente negativa en los mismos términos y por las mismas causas que las personas por nacer no pueden ser equiparados a los niños pero nos queda hacernos todavía una pregunta más ya que mucho se habló en este debate al respecto ¿existe un derecho a nacer? porque si existe un derecho a nacer simultáneamente existe un derecho a no nacer jurídicamente esto también fue planteado uno de los casos más famosos es el caso Perruche en Francia donde una persona reclamaba un resarcimiento por haber nacido con graves problemas de salud alegando que la información médica errónea le había impedido a su mamá realizarse un aborto terapéutico en ese caso el tribunal superior francés resolvió la causa entendiendo que el derecho a continuar o no el embarazo era de titularidad de la mujer y que no existía un derecho a elegir nacer o a elegir no nacer para finalizar piensen por otro lado la cantidad de consecuencias que puede acarrear asumir que existe un derecho a no nacer un minuto para finalizar quiero recordar que tal como se ha dicho repetidamente en este debate el aborto en Argentina se encuentra despenalizado en determinadas circunstancias en virtud del artículo 86 del código penal sin embargo mientras los profesionales de la salud se nieguen a practicarlo o la mujer deba recorrer tribunales y clínicas a la búsqueda de la efectivización de un derecho que la propia ley le reconoce desde el año 1921 o que tema atenderse en una clínica o en una urgencia luego de un aborto clandestino por el riesgo a ser denunciada mientras exista un mercado negro de abortos clandestinos mientras todo ello ocurra tenemos un problema aún con el artículo 86 vigente por eso señores diputados necesitamos la ley de aborto porque como dijo Scalabrini Ortiz todo aquello que la ley no regula expresamente a favor del más débil lo regula implícitamente a favor del poderoso muchas gracias muchas gracias Natalia tiene la palabra otra Natalia la doctora Natalia Bolosín abogada mágister en derecho de la universidad de Yale y candidata al doctorado en derecho por la misma institución bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación yo creo que antes de comenzar a debatir los distintos argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto y de la interrupción voluntaria del embarazo deben ustedes recordar algo un poco básico que es que la democracia constitucional en la que hemos decidido resolver nuestros desacuerdos morales más profundos establece algunas reglas deliberativas básicas es decir las razones por las cuales valoramos todos los que estamos acá a la democracia y a la constitución implican que no cualquier argumento es legítimo válido a la hora de decidir por ejemplo sobre el alcance y los límites de los derechos de las personas si además se trata de decidir sobre un colectivo cuyos derechos han sido históricamente violados como es el caso de las mujeres y sobre una política pública que castiga de manera desproporcionada a un grupo vulnerable es decir las mujeres pobres entonces señoras y señores legisladores la responsabilidad que tienen todos ustedes de ofrecer razones públicas para decidir en uno u otro sentido es mucho mayor aún sin perjuicio de que por supuesto todo puede ser dicho en este congreso de la nación tienen ustedes el deber de discriminar entre todo lo que aquí se dirá durante estos meses qué argumentos cuentan porque constituyen razones públicas y qué argumentos no cuentan porque están basados en prejuicios porque están basados en gustos personales porque están basados en reacciones emocionales lo que ocurriría por ejemplo si yo les mostrara ahora en este video un video de cómo se lleva adelante un aborto quirúrgico como ocurrió esta mañana o si yo les hiciera escuchar el sonido de mi ecografía durante mis dos embarazos eso no es un argumento eso no es una razón tampoco es un argumento de los que cuentan una proposición que no resiste un mínimo test de evidencia tampoco lo es un argumento que es contrario o inconsistente con otro argumento o con otra conducta que yo sostengo porque eso sería tener una inconsistencia lógica en definitiva lo que ustedes deben hacer es reflexionar y distinguir en otros pero especialmente en ustedes mismos la moral positiva o convencional de la moral crítica son dos cosas distintas como dijera Ronald Dworkin en su famosa respuesta a Lord Devlin cuando discutían penalizar la homosexualidad en 1966 un legislador concienzudo a quien se le dice que existe un consenso moral tiene el deber de evaluar las credenciales de ese consenso entonces en ese marco sus creencias personales sean religiosas o morales no interesan en este debate no son relevantes su deber en una democracia constitucional su deber en el marco de la constitución que juraron respetar y hacer respetar y en el marco del sistema democrático que es el que los puso donde están es dar razones públicas razones de las que cuentan ¿es razonable que se escuche aquí a las religiones? bueno, claro pero solo en la medida en que puedan ofrecer argumentos razones de las que cuentan lo que diga el Papa la Torá el Corán o la institución religiosa que fuera en relación al comienzo de la vida no interesa en este debate su deber como legisladores no es votar a conciencia su deber no es votar a conciencia su deber es dar razones públicas argumentos imparciales que puedan ser aceptados de manera universal por cualquier persona autónoma cualesquiera que sean sus creencias morales o religiosas tampoco es una razón de las que cuentan el eslogan emocional estoy a favor de la vida este no es un argumento que pueda clausurar la discusión es simplemente una apelación vacía de contenido justamente de lo que se trata a este debate es de asignarle valor normativo y consecuencias jurídicas a un gameto a un embrión a un feto etcétera pero ese valor normativo no puede derivarse de concepciones personales del bien sean morales o religiosas solo dogmáticamente podríamos asignarle el mismo valor a un embrión a un feto y a un feto que a una niña a un niño a una mujer a un adolescente y un dogma señoras y señores legisladores no es una razón la deliberación democrática presupone el valor de la autonomía personal es decir la capacidad de llevar adelante planes de vida y también presupone un criterio de valoración incremental valoramos más a una niña que a un feto valoramos más a un feto que un embrión etcétera la razón por la que valoramos de manera incremental a cada uno de estos seres biológicos es que la ciencia nos indica no ya que es una persona pues ese no es el rol de la ciencia pero si que características tiene cada uno de estos seres y sabemos entonces a través de la ciencia que los estados mentales y por lo tanto la capacidad de llevar adelante planes de vida de un embrión no son los mismos no son los mismos que los de un feto y los de un feto no son los mismos que los de una niña o una adolescente o una mujer pero además lo que la criminalización parcial del aborto que está vigente pone en riesgo justamente es la vida y la integridad física y emocional de las mujeres este argumento de salud pública el de justicia social y los argumentos constitucionales basados en el derecho a la igualdad y a la autonomía son los que deben impactar en la decisión que ustedes deben tomar sobre cómo evaluar de manera incremental el concepto de persona humana entonces decir que uno está a favor de la vida no es una razón en todo caso uno podría usar ese mismo argumento para justificar y explicar un voto favorable a la despenalización y a la interrupción voluntaria del embarazo estar a favor de la vida tampoco le impidió al congreso sancionar el código penal de 1921 que no solo penaliza de manera distinta el aborto y el homicidio sino que habilita el aborto en determinadas circunstancias y a qué atienden esas circunstancias justamente atienden algunos aspectos de la autonomía de la mujer un minuto a su consentimiento a su integridad física y a su libertad lo que queremos ahora es que ustedes atiendan a otros aspectos de esa autonomía para que todas las mujeres de este país podamos elegir libremente nuestros planes de vida por último creo que ustedes podrán discutir en los márgenes dar razones sobre las causales los plazos la objeción de conciencia etcétera ahora lo que no pueden hacer al menos no sin violar los presupuestos de la tarea que se les recomendó a todos y a todas ustedes como representantes de la democracia constitucional que ustedes juraron respetar muchos de ustedes incluso juraron respetarla en nombre de sus creencias religiosas y lo que juraron respetar no fueron sus creencias religiosas usaron sus creencias religiosas para decir que iban a respetar la constitución y la democracia entonces lo que no pueden hacer ahora es alejarse de la razón y esconderse en prejuicios en inconsistencias lógicas y en dogmas religiosos para seguir condenando a miles de mujeres niñas y adolescentes todos los años en este país a llevar adelante embarazos que no son compatibles con sus planes de vida a atravesar la clandestinidad y el estigma del derecho penal a sufrir daños físicos irreparables o a la muerte muchas gracias gracias Natalia tiene la palabra la licenciada María Gutiérrez psicóloga especialista en asistencia a adolescentes bueno ante todo y por lo que se dijo al principio quiero hacer una aclaración yo soy licenciada en sociología docente investigadora de la universidad de buenos aires integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto y coordinadora del área de incidencia política de FUSA principio muchas gracias por la invitación como integrante de la campaña nacional agradezco la escucha de los y las diputadas ante este debate tan necesario y urgente para nuestra democracia y el conjunto de las mujeres y las personas con capacidad de gestar voy a tratar de dar respuesta a una sistemática resonancia sobre la madurez o no de la sociedad para enfrentar el debate sobre el aborto en primer lugar ¿qué significa para el campo sociológico el sintagma sociedad? es quizás uno de los conceptos más controversiales de las ciencias sociales dado que comporta múltiples conceptualizaciones entre tantas sociedad es el espacio comunitario donde la ciudadanía despliega su vida cotidiana sus deseos sus necesidades sus logros y frustraciones compartiendo determinadas normas y cultura las mujeres y las personas con capacidad de gestar hemos asumido en el transcurso de una histórica lucha la importancia de ocupar esos lugares nada fue concebido fácilmente los derechos se conquistan la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito a través de acciones diversas ha desplegado nuestro lema fundacional educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir y consideramos se ha logrado la despenalización social del aborto como lo expresará aquí en este recinto Marta Laliz ¿cómo y dónde se logró? en los colegios en los institutos en las universidades se alzó la voz de docentes y estudiantes en la demanda del cumplimiento de la ley de educación sexual integral ello significó generar debates entre los y las jóvenes para construir sus propios sentidos sobre la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y planes de vida es evidente la transposición generacional que la propia campaña ha generado esto pone de relieve la importancia del acceso de las jóvenes y los jóvenes a los servicios de salud tomando en consideración la autonomía progresiva para decidir sobre su vida como lo reclama nuestro proyecto creación de cátedras en las universidades nacionales de todo el país dieron cuenta de una demanda del conjunto del estudiantado de entender entenderse en la complejidad de una vivencia corporal que se instituye con estatuto de ilegalidad y clandestinidad de ahí la creación de cátedras emblemáticas como la de la facultad de medicina de rosario cursos en medicina ciencias sociales y psicología de buenos aires en la universidad del comahue y tantas otras el consejo interuniversitario nacional que concentra todas las universidades nacionales se expidió claramente sobre la importancia de legislar sobre el aborto en concordancia con la legislación existente se organizó la red nacional de profesionales de la salud para llevar adelante con conocimiento científico y responsabilidad ética el acceso y el cumplimiento de las interrupciones legales del embarazo contenidas en el propio código penal del año 1921 el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia de 2012 y los protocolos implementados por el Ministerio de Salud de la Nación desde 2010 gracias a ello muchas mujeres en general de sectores altamente vulnerables encontraron un espacio cálido comprensivo y seguro para llevar adelante sus decisiones reproductivas es clave la legalización del aborto que permita el uso del derecho humano de las mujeres y toda persona con capacidad de gestar de decidir sobre su cuerpo y su vida hasta la semana 14 en condiciones de seguridad y gratuidad por ello en nuestro proyecto hablamos de legalización del aborto producción y acceso a misoprostol mife pristona y técnicas de AMEU y no suscribimos a ningún tipo de objeción de conciencia un grupo de abogadas que desarrollaron el litigio estratégico han llevado la demanda por los estrados judiciales nacionales e internacionales socorristas en red mujeres que acompañan a mujeres a abortar surgen para dar cuenta de la ineficacia en el acceso al aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar ello generó espacios de continencia que toman en consideración la decisión de las mujeres sobre sus propias pautas reproductivas y sus proyectos de vida ante la falencia de las políticas públicas muchas otras acciones se desarrollaron en el transcurso de 33 años de encuentros nacionales de mujeres donde se articularon los feminismos populares y comunitarios que en cada territorio trabajan activamente para el reconocimiento del derecho a una vida digna de ser vivida como también lo explicaron en estas sesiones la doctora Barrancos y la doctora Rosenberg los estudios de opinión pública que se realizan con metodologías internacionalmente convalidadas dan cuenta de un incremento exponencial del apoyo a la despenalización y la legalización del aborto los medios masivos de comunicación y las redes sociales pusieron el tema en la agenda pública en reconocimiento de una realidad social que salvo honrosas excepciones venían silenciados nuestro grupo de comunicación registra y produce nuestros mensajes por todos los medios y las redes sociales del mismo modo se expidieron los representantes de diferentes expresiones artísticas y por último quiero dedicar un párrafo especial a la toma del espacio público por el movimiento de mujeres y feministas espacio que al decir de la filósofa Hannah Arendt transforma la materialidad del lugar en una expresión clave de la política ahí se instituye la política desde tiempos inmemoriales los cuerpos encontrados en las calles y las plazas resignifican los íconos de la democracia y transforman un derecho individual en un derecho colectivo las manifestaciones del ni una menos grito global ocho menos y los pañuelazos dan cuenta de esta enorme polis que ya dio su veredicto aborto legal ya el despliegue del pañuelo verde metaforizando la historia de derechos humanos de nuestro país dan cuenta de la pertenencia y el apoyo masivo a la demanda de la campaña esta honorable cámara también en la sociedad aunque el eufemismo sociedad política pretenda poner una distancia por ello solicitamos con la memoria de la lucha del pasado la contundencia del presente y el porvenir del enorme la innumerable cantidad de jóvenes que demandan que los y las diputadas escuchen el sonido de la sociedad de la cual son parte y han asumido la responsabilidad de representar tienen la oportunidad y la obligación de dar cuenta de esta histórica lucha en favor de la vida los derechos la salud el disfrute de la sexualidad y los deseos de las mujeres y toda persona con capacidad de gestar muchas gracias es el turno de María de los ángeles Roberto buenas tardes soy María de los ángeles Roberto soy profesora en letras soy integrante del paro internacional de mujeres 8M del equipo de comunicación de madres víctimas de trata y agradezco esta oportunidad para expresar consideraciones sobre la despenalización del aborto como biblista feminista porque además soy magíster en sagradas escrituras me dedico a estudiar la biblia en sus idiomas originales el hebreo bíblico y el griego koine en esta carpeta dejo a disposición de las señoras y señores diputados la lista de textos a los que haré referencia en mi exposición por si quieren consultarlos con más tiempo en la biblia no se trata del problema del aborto ni en el antiguo ni en el nuevo testamento en el pentateuco los infantes menores de un mes no eran considerados personas por eso no ingresaban al registro de los censos hay solo dos textos que mencionan sucesos en los que podría producirse un aborto en éxodo capítulo 21 versículos 22 a 23 se determina que si una mujer como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre y ella resultara herida y perdiera el embarazo el agresor debería pagar una multa al esposo al feto no se lo consideraba persona por eso no se castigaba al culpable con la muerte recordemos que eran épocas de la ley del talión ojo por ojo diente por diente en números capítulo 5 versículo 11 a 34 se menciona un aborto ritual practicado por el sacerdote si el esposo tenía celos de su esposa y no podía comprobar la infidelidad de ella a través de testigos se practicaba el ritual de lordalía que consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas forzaban a la mujer a ingerir lo que actualmente se denomina cadaverina elemento que se encuentra en la materia orgánica muerta en el santuario del templo se realizaban sacrificios de animales a diario estas aguas amargas estaban mezcladas con ese polvo del santuario si ella abortaba después de ingerirla consideraban que le había sido infiel a su marido y se la castigaba por ese adulterio recordemos por favor este detalle el agente que inducía al aborto era el sacerdote en el nuevo testamento hay solo una mención a la palabra aborto en primera corintios 15 8 en la que san paulo se atribuye de manera metafórica el último lugar entre los apóstoles la primera conclusión es que en ninguna página de la biblia hay condena para el aborto porque el aborto no era considerado ni pecado ni crimen dentro de la ley mosaica ni el periodo neotestamentario tampoco hay un momento determinado para indicar el comienzo de la vida humana en la biblia el único texto del antiguo testamento que hace referencia a lo que hoy entendemos como embrión es el versículo 16 del salmo 139 la palabra hebrea que se utiliza allí es gelem es un hapax legomenon o sea una palabra que solo aparece una vez dentro de un texto se refiere a una sustancia incompleta imperfecta que se traduce actualmente como feto o embrión hay solo una decena de versículos en salmo o el libro de Isaías que aluden al conocimiento de Dios sobre el ser humano desde el vientre materno pero ninguno refiere al momento específico de la hominización no podemos hacerle decir a la biblia aquello que no dice el argumento más importante que despliegan los fundamentalistas religiosos contra la despenalización del aborto es el del quinto mandamiento no matarás como consideran que la vida humana se inicia en el momento de la concepción en el caso de aborto se estaría cometiendo un asesinato lo que sería contrario al quinto mandamiento voy a recordarles a las señoras y a los señores diputados que tienen estas creencias y que no votarían a favor de la despenalización del aborto por este motivo que ese quinto mandamiento no era de aplicación universal se podía matar a los extranjeros a los que eran considerados enemigos del pueblo de Israel a las mujeres adúlteras de ninguna manera el mandamiento se refiere a los embriones al gelem hay 108 textos en el antiguo testamento en el que Dios manda a matar a mujeres a niñas a niños y a varones adultos en el nuevo testamento hay tres citas bíblicas en las que Dios de manera directa castiga con la muerte a inocentes el ejemplo más contundente es el de Jesús su propio hijo la segunda conclusión es entonces que la vinculación entre el quinto mandamiento y el aborto es una evidente y flagrante manipulación del texto bíblico el patriarcado eclesiástico es el que a lo largo de los siglos quiere hacer creer a las mujeres que hay un mandamiento que las convierte en asesinas si desean abortar no es así no hay ningún mandamiento que diga no abortarás en todo el proceso de recopilación redacción y canonización de los textos bíblicos que fue obra de varones realizada desde la perspectiva masculina y dirigida a lectores masculinos hay claros testimonios en los evangelios de la participación y presencia de las mujeres en el movimiento de Jesús en los relatos de la pasión muerte y resurrección que constituyen el eje hermenéutico de los evangelios las mujeres tienen un papel destacado ellas son testigos de la crucifixión de Jesús cuando todos los hombres han huido María Magdalena es citada en los evangelios como la primera testigo de la resurrección en el libro de los hechos y en las cartas de los apóstoles hay mención de discípulas que dirigían iglesias en ese protagonismo de las mujeres del nuevo testamento que las interpretaciones posteriores pretendieron ocultar y que las teólogas y biblistas feministas estamos sacando a la luz hay un Jesús que rompió todas las legislaciones de la época porque hablaba con las mujeres las curaba y las entendía cuando nadie en ese momento lo hacía a este Jesús es muy posible imaginarlo hoy en la calle con el pañuelo verde al cuello agitando junto con todas nosotras en las veredas del congreso cada martes y cada jueves preguntándoles a ustedes señoras y señores diputados mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó yo tampoco te condeno muchas gracias es el turno de Brenda Hamilton presidente del centro de estudiantes de filosofía y letras de la UBA buenas tardes yo soy Brenda tengo 23 años soy presidenta del centro de estudiantes de la facultad de filosofía y letras de la UBA y soy parte de esa generación que empezó a luchar en el movimiento de mujeres al grito del primer ni una menos pero bueno yo no vengo a hablar solamente en nombre mío sino que mi realidad no es la de todas las mujeres y de todas las jóvenes de este país yo trabajo estudio historia y soy militante política pero ustedes saben que más de medio millón de jóvenes en el país no tienen acceso ni al estudio ni al trabajo y que el 74% de esas ni ni como las llaman los medios son mujeres saben también que esas jóvenes mujeres el 41% tienen hijos a su cargo en Argentina cada 5 minutos nace un bebé de madres que son menores de 19 años saben que más de un tercio de las mujeres maternas adolescentes de las muertes maternas adolescentes son resultados directos de los abortos inseguros esas jóvenes no tuvieron acceso a la información no recibieron educación sexual ni tienen acceso gratuito a la anticoncepción muchas de ellas eligieron ser madres porque encuentran que esta es la única manera de trascender y realizarse porque se les niegan todas las otras posibilidades de desarrollarse plenamente y de elegir verdaderamente por eso nuestra lucha es también por el libre ejercicio de nuestra sexualidad yo quiero hablar de esas jóvenes de las hijas pobres precarizadas del pueblo trabajador incluso de las que hoy no pueden debatir la legalización del aborto porque como dijo la mamá de Ana María Acevedo a quien el Estado le negó el derecho a un aborto terapéutico y murió dejando huérfanos a sus tres hijos todos repiten que era una mujer de Santa Fe pero era una mujer joven muy joven con tan solo 19 años cuando murió tenía tres hijos hoy por la mañana uno de los ponentes habló del aborto refiriéndose al supuesto trauma de las mujeres por el hijo que ya no está pero cuando van a decir que las madres que ya no están para los hijos nacidos quedaron huérfanos ¿por qué no hablan de los hijos de Ana María que ya no tienen a su madre con ellos? pienso también en Juana la niña huichí de Salta a quien también le negaron el derecho al aborto no punible después de haber sido víctima de una brutal violación con tan solo 12 años pienso también en Belén a quien metieron presa porque no le creyeron en el mismo hospital al que ella llegó con dolores sin saber qué era lo que le estaba pasando en su cuerpo tuvo un aborto espontáneo con 27 años ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando en su cuerpo y con la lucha en las calles fue que logramos liberarla y hoy en día tiene su absolución pero todos los que van a Glorian los que se van a Glorian de ser los únicos que defienden la vida las dos vidas supuestamente la vida del niño por nacer yo les digo sinceramente no sean hipócritas no vamos a tolerar más su doble moral y esos discursos no vamos a tolerar que decidan cuáles son los derechos que este congreso tiene que legislar los mismos que reciben millones de pesos del estado por un decreto que impuso la dictadura genocida de Videla y que hoy en día sigue vigente los que encubren a los abusadores de niñas niños y adolescentes pero cobran más de 50 mil pesos por mes que salen de nuestros propios bolsillos por eso siempre en las marchas las jóvenes somos las que terminamos cantando que los curas se vayan a laburar y esta es la séptima vez que se presenta el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto apoyamoslo en las calles en las escuelas en las facultades y este año viene recibiendo cada vez mayor apoyo y un impulso de la nueva generación de jóvenes de la cual yo soy parte hay pibas y pibes también que llevan su pañuelo verde en el cuello en el brazo en las mochilas en las facultades y en la calle y todos los días en todos lados vamos a seguir organizándonos porque en todos los lugares de estudio y trabajo tenemos que mantenernos movilizadas y en las calles sabemos que este derecho se va a debatir acá en el congreso pero que ningún gobierno nunca nos regaló nada y por eso ganaremos este derecho al del aborto legal seguro y gratuito como lo hemos hecho siempre como siempre hemos conquistado nuestros derechos con la lucha y la movilización por eso desde la facultad de filosofía y letras y la conducción del centro de estudiantes estamos impulsando debates en todos los cursos no solamente de los estudiantes sino también junto con nuestras docentes varones y mujeres que se suman también poniéndose el pañuelo en las clases y abriendo los debates para que se sigan sumando más y más compañeros mañana estamos convocando por ejemplo una asamblea y queremos ahí que participen estudiantes trabajadoras docentes y no docentes y que podamos debatir cómo seguir esta pelea sumando cada vez más compañeros como ya se viene expresando en las calles las jóvenes que militamos en la agrupación de mujeres pan y rosas y en la juventud del PTS en el frente de izquierda apostamos a que el ejemplo de organización de filosofía y letras se siga expandiendo y se replique en todos los lugares de estudio multiplicando esa solidaridad de estudiantes y trabajadoras y trabajadores parando toda la universidad de Buenos Aires hasta conquistar nuestros derechos porque queremos algún día poder decidir sobre nuestros cuerpos y decir que no haya ni una más Ana María Acevedo ni una Belén ni una Juana ni obligadas a ser madres ni presas ni muertas por las consecuencias de los abortos clandestinos muchas gracias es el turno de Julia Mengolini buenas tardes dado que no soy una experta y ya han pasado por este estrado y seguirán pasando referentes que acumulan años de estudios y de lucha lo que quiero exponer hoy son algunas observaciones concretas y muy evidentes que surgen de la escucha atenta de las ponencias dichas en este espacio hasta ahora hace años que venimos dando esta discusión pero de forma dispersa en las calles en las marchas contramarchas en sets de televisión en escuelas en iglesias en los bares en las casas gracias a esta instancia de debate en el Congreso hemos escuchado distintos referentes de la sociedad civil exponer ante los y las diputadas de la Nación sus saberes sus estudios sus experiencias pero también sus creencias personales sus posiciones religiosas sus prejuicios y su ignorancia gracias a esta instancia de debate formal en el Congreso se volvió patente y contrastable la enorme diferencia en la calidad de los argumentos de unos y de otros hemos sido testigos de cómo quienes han venido a apoyar el proyecto de legalización del aborto vienen con la voluntad de resolver un problema existente a partir de un diagnóstico realista que es muy claro las mujeres abortamos las mujeres abortamos en la clandestinidad las mujeres de las clases populares lo hacen en condiciones peligrosas que ponen en riesgo su salud y su vida por otro lado quienes han venido a repudiar el proyecto lo hacen mirando para otro lado eligen con mucha hipocresía desconocer la realidad desconocer las cifras oficiales y dramáticas de mortalidad materna infantil producto de la prohibición del aborto eligen desconocer las historias de mujeres reales con nombre y apellido que pasaron verdaderos calvarios producto de la prohibición no se trata de mi interpretación sino de lo que unos y otros han aportado efectivamente en este debate quienes han venido a repudiar el proyecto en cuestión han hecho enormes esfuerzos de imaginación para poner en un pie de igualdad a un embrión y a una mujer para hacer que ambas cosas valgan exactamente lo mismo hubo que apelar a mentiras y a falacias si mi madre hubiera abortado dijo un pediatra exponiendo fotos de su infancia y sus logros profesionales no hubiera logrado todo esto mis papás no hubieran sido abuelos ese argumento es tan falaz que resulta una burla para la inteligencia de los y las diputadas para valorar un embrión igual que a una mujer hubo que acudir a una serie de mentiras porque un embrión no puede escribir poemas es mentira entonces como argumento es tramposo también es una mentira hablar del famoso grito silencioso y desesperado de la famosa película si es grito no es silencioso eso es un oxímoron no existe tal grito y eso lo sabemos todos y todas otra mentira pensar que un embrión siente amor por su gestante valorarlo igual que a una mujer es una renuncia total al sentido común para no ser tan antipática puedo asumir que es una cuestión de fe para ciertas religiones los embriones son sagrados son de Dios pero si bien en Argentina somos respetuosos de todos los cultos en Argentina la fe no se nos puede imponer este es un principio que ningún diputado o diputada puede desconocer así sean religiosos deben asumir que vivimos en un estado laico donde las ideas de la iglesia no rigen la vida de los ciudadanos la iglesia considera sagrado el matrimonio por ejemplo pero para nuestro orden legal es solo un trámite que podemos hacer y deshacer no es sagrado quienes han venido a apoyar el proyecto en cuestión lo hicieron desde una intuición básica que deja de lado la hipocresía y el pensamiento mágico que otorga carácter de bebito a un embrión o a un feto sin considerar el deseo de la madre y nueve meses en general en su útero son condiciones necesarias para que ese embrión sea un bebito nadie puede decir que para una mujer perder un embarazo incluso deseado sea lo mismo que perder un hijo no duele igual porque para esa mujer aunque haya deseado ese embarazo y haya soñado con ese hijo eso que perdió no era un hijo todavía lo que da cuenta que el embrión aún deseado como proyecto de bebito no es bebito esto mismo tampoco se le escapa al derecho argentino han pasado por aquí juristas de distintas ramas del derecho que dieron cuenta que para el derecho un embrión tampoco es un bebé desde el punto de vista del derecho civil el nacimiento es un punto crucial para dar una protección distinta al embrión o al feto que al niño nacido desde el punto de vista del derecho penal un aborto no es un homicidio sin embargo los propios penalistas que pasaron por aquí han entendido desproporcionada infundada y selectiva esa persecución penal sobre las mujeres que abortan han manifestado además su frustración en tanto entienden que el derecho está para prevenir daños y en este caso la prohibición está produciendo mucho más daño del que evita han entendido que es urgente una modificación de nuestras leyes que despenalice y legalice el aborto porque quienes han venido a apoyar el proyecto en cuestión cualquiera fuera su disciplina lo hicieron con empatía hacia las mujeres y las personas gestantes con empatía hacia las más vulnerables con respeto a sus libertades comprendiéndolas como seres autónomos con derecho a decidir sus proyectos de vida se ha dicho en este estrado que un embarazo no puede ser una fatalidad que no se puede tratar a las mujeres como subalternas de un sistema que las entiende como aparatos reproductores se ha dicho en definitiva que las mujeres somos personas quienes han venido a manifestarse en contra han demostrado una altísima intolerancia y autoritarismo para con las mujeres en general y para con las que abortan para hablar en sus propios términos muy poca misericordia todo lo contrario para ellas solo tienen reservados estigmas recomendaciones moralistas y prejuicios recordemos que acá ya se dijo que son unas trolas las que abortan porque se fueron a agarchar no pensaron en el hijo que iba a venir por un momento de calentura anulando de este modo el derecho al goce de las mujeres se puso en duda que una mujer que quiera abortar quiera hacerlo eso se dijo se preguntó ¿será libre la mujer si no sabe lo que está consintiendo? con esa pregunta se anula de este modo por completo el discernimiento y la voluntad de las mujeres negándoles eso en lo que insisten tanto para el embrión su calidad de personas un minuto Julia se llegó a hablar del peligro de despoblar el país como si legalizar el aborto generara que las mujeres corran a embarazarse para después abortar y que esto además anulara el deseo que todavía la mayoría de las mujeres tienen de ser madres en Argentina en conclusión y dirigiéndome sobre todo a los y las diputadas que entraron a estas reuniones de comisión con más dudas que certezas quedan muchos días de exposiciones por delante y ustedes como representantes del pueblo están ante la oportunidad histórica de tomar una decisión responsable que solucione un problema que lleva ya años en nuestro país y que casi todos los países del primer mundo han decidido resolver hace rato traten de advertir de qué lado están los prejuicios las mentiras y las valoraciones religiosas y de qué lado están los diagnósticos realistas y la verdadera preocupación por solucionar un problema existente no perdamos la oportunidad no perdamos más tiempo no perdamos más vidas muchas gracias muchas gracias Julia tiene la palabra Julieta Balmagia secretaria ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina Buenas tardes a todos y todas como están yo soy como presentaron Julieta Balmagia soy de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste que queda entre las provincias de Corrientes y Chaco hoy me toca hablar por la Federación Universitaria Argentina que es el gremio máximo de estudiantes que representa al millón de estudiantes que hoy estudian en nuestras universidades nacionales la realidad es que este debate era inesperado y es histórico sin lugar a dudas estamos debatiendo el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para traerle a ustedes a los legisladores y legisladoras los argumentos necesarios para que algunos buscan que no se apruebe pero otros estamos totalmente a favor en los últimos años en las distintas universidades y facultades del país se fue dando este debate con profundidad con respeto con madurez y sin importar la facultad donde uno pise se encuentra con el mismo con la misma posición estamos no estamos a favor de si el aborto o no el aborto estamos a favor de que el Estado sea a cargo de una situación real y concreta es una obligación que tiene el Estado Nacional ya que como dije el aborto es una realidad y es una realidad que trasciende las clases sociales y las creencias religiosas hoy se estima que más de medio millón de argentinas abortan en un estado abortan clandestinamente es decir que de 10 embarazos 4 terminan en aborto clandestino estos números asustan la realidad es que tener el aborto penalizado no solo genera criminalidad de la dignidad de la mujer sino que también criminaliza la salud de la mujer porque puede llegar a dejar al filo de la muerte el problema está en que el Estado no realiza un diagnóstico se sigue a sí mismo y nos sigue a todos y todas por estos motivos estamos convencidos de que el aborto debe ser legal debe ser seguro y debe ser gratuito para que todos y todas lo tengan por igual es por eso que somos adherentes a la campaña desde sus comienzos porque entendemos que el Estado debe garantizarlo pero también entendemos que el aborto debe ser un último recurso y es así que el Estado debe generar herramientas para prevenirlo la ley de educación sexual integral fue aprobada hace muchos años y recién ahora se está aplicando tarde y queda un camino muy largo todavía pero entendemos que los docentes de todas las de todas las asignaturas deben enseñarlo y deben abordar la temática en su salón de clases para que los niños y niñas se preparen para el mañana y entendemos también que esto se debe dar en todas las escuelas a lo largo y lo ancho del país sean públicas o privadas sean laicas o religiosas porque estamos convencidos tal y como dijo Paulo Freire la única revolución sin sangre es la que se da por la educación en atención de la salud pública entendemos es fundamental trabajar desde la prevención es decir que los diferentes métodos anticonceptivos deben estar al alcance de todos y todas pero además creemos que se debe diversificar los que hoy están ya en el sistema público y además deben estar presentes en todos los niveles de la salud pero también hay algo muy importante que decir y es que estos métodos anticonceptivos no son infalibles y muchas veces fallan y es así que en estos últimos días antes de venir acá a exponer hablando con los compañeros y compañeras creemos que era importante contar lo que nosotros de los centros estudiantes vemos y me pasó a mí en mi universidad conocer a militantes feministas como una de mis compañeras María que la voy a nombrar así más que nada para protegerla que tuvo que acompañar a una compañera de la secundaria que hace muchos años no veía que un día llegó un día le mandó un mensaje diciéndole que necesitaba ayuda para afrontar un aborto ella había tenido una pareja estable había tenido un DIU es decir que había tenido un método anticonceptivo tomó los recaudos necesarios y a pesar de eso quedó embarazada ella no estaba ni en la situación económica ni en el momento de su vida por su madurez y sus recursos económicos para afrontar una paternidad y es por eso que recurrió a María ella no solamente tenía que terminar la facultad había muchas cosas que la atormentaban estar sola y enfrentar una paternidad sola cuando su novio le había dicho que era un problema solamente de ella incluso no saber si su familia podría enfrentar el gasto económico alguien de los que ni siquiera pudo llegar a pedirle un consejo porque al ser religioso tenía miedo de lo que se iba a encontrar es así que recurrió a María que la contactó con socorristas pero al final ella decidió acercarse a un médico en pleno centro de la ciudad de Corrientes el cual le terminó vendiendo unas pastillas de misoprostol a 6.000 pesos cuando en las farmacias incluso con precios elevados se las encuentras a mil Camila estaba sola y encontró ayuda pero Camila fue una mujer fuerte y decidida que decidió tomar la maternidad como un acto de responsabilidad y decidió prepararse para el día de mañana cuando tenga los recursos cuando tenga la madurez necesaria para ser madre Camila es una mujer como tantas otras que decidió pasar por un aborto una situación sumamente compleja y sumamente difícil para todas las mujeres pero que ella tuvo la suerte de pasarlo porque ella tuvo la oportunidad de poder pagarse una pastilla ahora sabemos sabemos también que hay muchísimas otras mujeres que no tienen esa oportunidad y que lamentablemente terminan perdiendo la vida y es ante esa situación que nosotros nos preguntamos ¿cuál es el rol del Estado que debe afrontar? el Estado no debe correr la cara y debe darse cuenta de lo que está sucediendo un minuto hace 100 años se completaba un hecho histórico de lo que es para lo que es la militancia estudiantil universitaria como fue los 100 años de la reforma en ese momento los estudiantes no pidieron sino exigieron pelear contra las injusticias y reclamar una universidad abierta al pueblo una universidad democrática hoy nosotros pedimos hoy nosotros no pedimos nosotros exigimos que el Estado sea a cargo y que sea a cargo de las mujeres que hoy mueren porque sin estas mujeres no hay ninguna menos real muchas gracias muchas gracias Julieta tiene la palabra la última oradora de la jornada de hoy luego pasaremos a leer las preguntas así que le pido a todos los impositores que se queden tiene la palabra la doctora Agustina Ramón Michel abogada bueno abogada después puede agregar algo más gracias hola buenas tardes soy abogada profesora de derecho de la universidad de palermo e investigadora del área de salud del CEDES el centro de estudios de estado y sociedad y hace 10 años me dedico al campo jurídico de los derechos reproductivos bueno ahora empiezo mi exposición yo creo que es conmovedor que estemos aquí hoy haciendo esfuerzos para escucharnos para no sentirnos ofendidos con lo que nos indigna o nos disgusta y eso me da mucho orgullo nací y viví en Tucumán hasta los 24 años gran parte de la década del 60 mi abuela me contó que se pasó con pavor a quedar embarazada una vez más a comienzos de 1990 un enfermero fustigó a mi mamá cuando se realizaba un examen de VIH luego de haber recibido una transfusión de sangre por el parto de mi hermano y una amiga mía a los 15 años fue rechazada de 5 colegios en Tucumán por haber sido madre demasiado joven a mí no me pasó lo que mi abuela gracias a la ley 25673 yo tuve acceso a los anticonceptivos tampoco experimenté el grado de estigma cada vez que me fui a hacer análisis por enfermedades de transmisión sexual y hoy también gran parte de eso se lo debemos al derecho y hoy también una ley ha permitido que las prácticas de expulsión escolar y de discriminación a adolescentes ya sean parte de la historia a tal punto que mis primitas les resultaría inconcebible incluso imaginarlo como vemos el derecho puede mantenerse silencioso frente a las humillaciones frente a las violencias pero también en una democracia constitucional el derecho puede cumplir otra función ya lo hemos visto puede reducir el daño puede limitar el autoritarismo moral puede fortalecer la igualdad puede construir dignidad la penalización del aborto que es al final y al cabo la penalización de un evento reproductivo en la vida de las mujeres las mujeres podemos tener abortos espontáneos o abortos inducidos y es un evento reproductivo entonces la penalización del aborto tiene muchos problemas se ha hablado bastante de eso a mi me gustaría enfocarme en cuatro de estos problemas el primer problema es que nos impone comportamientos heroicos a las mujeres nos obliga bajo amenaza penal a continuar con un embarazo el derecho argentino no nos exige siquiera donar un riñón a un familiar esta prohibición legal la prohibición legal del aborto a diferencia de cualquier otra obligación jurídica en nuestro derecho es en realidad una obligación de atravesar un embarazo de parir y de eventualmente convertirse en una madre y usualmente una madre otra vez más me pregunto ¿cómo podemos decir que valoramos la maternidad como sociedad como Estado si al mismo tiempo la forzamos? ¿cómo podemos valorar la maternidad si no valoramos los deseos y las necesidades de las mujeres? un segundo problema es que la penalización del aborto reproduce la desconfianza hacia la capacidad de las mujeres para tomar decisiones esta desconfianza tiene una larguísima tradición en nuestro derecho y políticas públicas donde otros jueces médicos directores de hospital maridos fueron puestos como guardianes de nuestras decisiones Vélez Sárfiel declaró a las mujeres casadas incapaces y cedió la representación civil a los maridos y no fue sino recién en 1968 donde las mujeres adquirimos plena capacidad civil nos podemos acercar un poco más a nuestro tiempo y pensar en la ligadura de trompas donde todavía hoy estamos a la merced para acceder a una ligadura que el médico crea si tuve o no suficientes hijos la penalización del aborto forma parte es el último vestigio de este gran linaje de normas que desconfían de las mujeres normas jurídicas basadas en la desconfianza hacia nuestra capacidad para tomar decisiones un tercer problema es el profundo malentendido que en ocasiones lo hemos visto lo hemos visto en estos días respecto a lo que significa la autonomía y la reproducción se dice que se haga cargo que ahora se haga cargo cuando una mujer decide continuar un embarazo incluso si no lo planificó si puede elige el parto y elige ser madre es un ejercicio de responsabilidad del mismo modo interrumpir un embarazo es un ejercicio vital de responsabilidad y por tanto de autonomía finalmente el cuarto problema quiero alertar acerca del uso banal y decidioso del derecho penal el derecho penal genera daño y no protege a nadie salvo simbólicamente entonces ¿por qué esta obsesión por el derecho penal si no funciona? incluso si decimos acordamos en que la vida intrauterina tiene un valor eso no significa nada más que eso la política criminal no es la única ni la mejor alternativa para proteger a las mujeres ni para proteger la vida intrauterina el derecho no solamente regula comportamientos el derecho configura relaciones el derecho da significados entonces me pregunto ¿cómo van a ser ustedes diputados y diputados en este debate? ¿qué tipo de relaciones quieren construir? ¿relaciones no coactivas en condiciones de igualdad y de cuidado? porque yo creo de convicción que los proyectos de despenalización están planteando esto le están dando significado a lo que es ser mujer persona gestante y el tipo de relaciones paternidad maternidad de cuidado que queremos tener en la Argentina están frente a una oportunidad histórica de aprobar una ley que confíe en la capacidad de tomar decisiones de las mujeres y en reconocer algo que las mujeres ya íntimamente sabemos es mi decisión muchas gracias muchas gracias quiero agradecer especialmente a todos los expositores la verdad que han sido todas las exposiciones muy interesantes y el respeto en que se ha dado todo este debate así que muchísimas gracias a todos y ahora vamos a empezar a leer las preguntas de los diputados la primera pregunta es para la pastora Gabriela Guerreros de la diputada Gisela Lucila perdón Lucila de Ponti la doctrina de la iglesia pentecostal basada en la vida abundante es compartida por todas las iglesias evangélicas desde la óptica de esta doctrina las mujeres y los varones tienen los mismos derechos tiene dos minutos para responder nosotros explicamos humildemente que caracterizamos al movimiento pentecostal justamente como un movimiento popular porque hay diversidad de de pertenencias y diversidad etiológicas podíamos podíamos explicarlo más sencillamente que es como el peronismo mismo que es peronismo pero que tiene una diversidad ¿no? desde lo más liberador hasta lo más reaccionario bueno el movimiento pentecostal porque así nosotros y nosotras lo caracterizamos no decimos que esto sea algo que todas las comunidades o confesiones o instituciones pentecostales promulguen es nuestra mirada que es pastoral que es comunitaria y que intentamos recuperar desde nuestras raíces protestantes porque justamente la iglesia o movimiento pentecostal surge pos la reforma pos de las iglesias históricas no sé si ahí está contestado sí muchas gracias para el doctor por noi ¿se encuentra? ¿sí? bien de la diputada Cornelia Smith-Lierman si entendí bien usted refirió que en caso del aborto legal habría en caso de aborto legal habría menos aborto pero los números de Uruguay nos muestran otra cosa usted reafirma que de legalizarse habría menos abortos ¿en qué se basa? en realidad tanto la experiencia uruguaya como en particular la experiencia de los países europeos y de los estados norteamericanos donde está legalizado el aborto viene mostrando eso taxativamente hace decenas de años no ahora hace decenas de años como en todo proceso en el caso uruguayo lo que ha sucedido es que el primer año y el segundo año hubo un pequeño aumento en relación a los abortos que se estimaban existían en Uruguay digo esto porque al ser clandestino no había datos oficiales y hacían un cálculo parecido al que hacemos en la Argentina con algún nivel de aproximación veraz las experiencias lo que muestran es que en realidad en los primeros años hay un pequeño repunte en la cantidad de abortos comparados con los datos que uno obtiene previamente por estimaciones pero que en pocos años y eso se ha visto en todos los países incluido Uruguay ese número va cayendo drásticamente esto tiene que ver con algunas cuestiones que yo planteé en la exposición una es que las mujeres que acceden a abortos legales acceden a servicios de cuidados acceden a anticoncepción y esto evita la repetición del aborto por una parte y por otro lado porque esos países han asumido formalmente el compromiso no solo de aborto legal sino también de educación sexual y acceso amplio a la anticoncepción con lo que lógicamente los abortos van a disminuir la experiencia mundial muestra eso la organización mundial de la salud muestra eso el artículo que yo comentaba del ANSET de 2017 septiembre de 2017 muestra eso en realidad la evidencia es contundente en ese sentido muchas gracias una pregunta para la doctora Analia Mas de la diputada Araceli Ferreira ¿por qué sostiene que la objeción de conciencia institucional es inconstitucional? ¿la objeción de conciencia individual debe legalizarse de algún modo? perdón la segunda parte no la escuché la objeción de conciencia individual debe regularse en realidad regularse de algún modo? sí yo manifesté en particular que no estoy de acuerdo la objeción de conciencia es un instituto que surge como una defensa de los ciudadanos y ciudadanas contra intervenciones del Estado tal como no sé querer tomar las armas en una guerra y situaciones por el estilo en algún momento esto se dio vuelta y pierde su naturaleza y es tomada por los funcionarios públicos para no cumplir con las obligaciones que corresponden a su cargo y el ejemplo específico que de hecho ocurrió después de la ley de matrimonio igualitario hubo proyectos de ley en provincias donde pedían que se respetara la objeción de conciencia para casar a parejas del mismo sexo y en algunas provincias recuerdo Tucumán creo que era se unió objeción de conciencia de aborto y matrimonio igualitario por eso considero que para mí es inconstitucional y ni hablar de la institucional porque la institucional solo las personas tenemos conciencia así que es ridículo sostener que personas jurídicas instituciones puedan manifestar en forma colectiva por ejemplo todo un servicio y ya que hablaban de Uruguay quiero recordar que en Salto que es una de las localidades más grandes de Uruguay se declaró absolutamente objetora toda la localidad y he conocido de primera mano mujeres que viven en Salto muy pobres y que tienen que tener los recursos económicos para viajar hasta Montevideo esperar los cinco días del periodo de reflexión y recién después que haya un equipo interdisciplinario que junten los tres recién accederá de la práctica entonces creo que es una es absolutamente injustificado yo estoy pensando qué pasaría si hubiera testigo de Jehová en un servicio de hemodiálisis parece ridículo mi ejemplo pero también es ridículo que haya obstetras que por su fundamentalismo religioso impidan dar anticonceptivos hacerle durastubarias o una interrupción legal del embarazo muchas gracias una pregunta para Eva Gutiérrez de parte de la diputada Romina del Pla bueno hago otra pregunta entonces para la diputada María Luisa Storani de parte de la diputada Alejandra Martínez le pido que aclaren qué consisten las propuestas presentadas en el Parla Sur sobre convergencia legislativa y sobre interrupción voluntaria del embarazo que fueron aprobadas recientemente y establecen importantes avances en derechos para las mujeres en el Mercosur bueno en el reglamento interno del Parla Sur existe la búsqueda de buscar legislación en común de los países miembros pero esto nunca se llegó a su fin nunca se pudo organizar entonces en ese sentido presenté apenas asumí un proyecto de convergencia legislativa esto es los proyectos que tengan éxito en los países miembros como por ejemplo con los temas corrupción trata de personas violencia todo lo del tratado de París por cambio climático y aborto o sea todo lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos se tomen como ejemplo para que se busque una 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 convergencia legislativa y que se recomiende a los países miembros que hagan el proceso de adaptarlo no homologarlo que quede claro sino que adaptarlo a sus legislaciones y con el proyecto de ahora el mes pasado que fue la sesión el 12 de marzo presentamos todos los legisladores que les conté un proyecto de declaración que leí en su momento donde no sólo aplaudimos el debate público que se está haciendo en la Argentina sino que instamos a los países miembros a que tomen este debate de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado y también un proyecto de resolución para abrir el debate dentro del Parla Sur el proyecto este ha sido presentado y va a estar en condiciones seguramente la semana próxima de aprobarlo el proyecto de declaración este tuvo firmas de los argentinos de todos los bloques ya dije de casi todos los bloques que existen acá porque allá son otros bloques pero sí frente para la victoria frente renovador pro unión cívica radical y firmas de todos los países miembros así que ese es el estado la idea de la convergencia es una muy buena idea porque un tema como este de la despenalización se podría debatir si esto se aprueba la sesión de la semana que viene que está para aprobar si esto se aprueba esto va a ocurrir en los países miembros que comencemos el debate Muy bien muchas gracias una pregunta para la doctora Natalia Bolosín de la diputada Cecilia Moró ¿qué opina sobre la objeción de conciencia? Bueno no básicamente compartiría si pudiera parafrasear lo que dijo Marcelo Alegre la semana pasada acá me parece que se trata de eso la objeción de conciencia en realidad lo que nos protege frente a conductas nuestras que no causan daño ahora si eso se convierte en una fatua digamos en donde los religiosos comienzan a convencer al resto de los religiosos que tienen cargos públicos o cargos como médicos y directores y directoras de hospitales a que se nieguen masivamente a practicar abortos o a entregar anticonceptivos gratuitos etcétera etcétera entonces lo que se convierte eso es una violación masiva de derechos una cosa es la objeción de conciencia que de nuevo no causa daños y otra cosa es usar como excusa la objeción de conciencia para violar masivamente derechos que no estamos dispuestos a respetar de nuevo por motivos religiosos que no constituyen razones en el ámbito de una democracia constitucional muy bien muchas gracias tengo sí le voy a dar la palabra a Estensoro que va a la licenciada Estensoro que quiera seguramente algún agregado muchas gracias y yo creo que me gustaría agregar algo más sobre la objeción de conciencia yo creo que puede haber en una institución un médico que exprese su objeción de conciencia por razones religiosas o éticas pero no puede ser la institución entera que tenga objeción de conciencia siempre tiene que las instituciones públicas y privadas tienen que tener en su cuerpo médico gente que esté dispuesta a hacer un aborto legal y seguro porque además lo que hemos visto es con la despenalización del aborto en casos de violación que con este tema de la objeción de conciencia las instituciones directamente violan la ley y no cumplen con esta exigencia porque ya el aborto en caso de violación es no punible entonces puede haber algún médico que tenga objeción de conciencia pero no las instituciones muchas gracias tengo una palabra una pregunta de la diputada Victoria Donda que es para Raquel Vivanco y para María Eugenia Estensoro mucho se habló del llamado trauma post-aborto ustedes vivieron un trauma luego de su decisión la verdad que en ese momento fue un alivio porque como dije yo no me sentía en condiciones de ser mamá y no estaba en condiciones hoy que tengo un compromiso espiritual más importante yo creo que hay alma hay un alma cuando desde el momento de la concepción pero no creo que eso es algo que las leyes terrenales tengan que legislar me haré cargo yo y mi Dios de haber decidido que esa alma no pueda encarnar entonces igualmente hoy creo que no hubiera podido no tenía la fuerza para traer un hijo al mundo no tenía no estaba en condiciones psicológicas y morales de hacerlo creo que la maternidad exige un compromiso de vida y más cuando uno tiene que traer un hijo al mundo sin un sin un padre al lado para esa criatura y yo volviendo ahí no es algo de que me enorgullezca pero imposible haber podido traer un niño al mundo salvo que me obligaran que es lo que pasa en nuestro país todavía especialmente en muchas provincias donde los abortos ocurren donde las el 25% de los nacimientos son de de madres precoces adolescentes pero más que tienen hijos más por miedo que por amor o valentía y yo creo no quiero eso para las jóvenes y las mujeres de mi país entonces el aborto no es algo que no tiene pero creo que es peor toda la vida tener un hijo que uno no ha querido o que es fruto de una violación y está obligada a tenerlo porque hubo un objetor de conciencia que así lo decidió así que como tantas cosas en la vida son duras pero es una decisión que si tuviera 21 años seguramente tomaría la misma decisión Raquel no yo creo que no queda ningún trauma después de la realización de un aborto sobre la base de la decisión de una mujer independientemente de las condiciones lo que sí es traumática es la clandestinidad porque muchas de nosotras que atravesamos esa situación tuvimos que hacerlo en absoluto silencio en muchos casos ni nuestras propias familias estaban al tanto de esa realidad con lo cual dependiendo incluso de la práctica el temor principal era sobre nuestra salud y nuestra vida entrar a un cuarto clandestino en un lugar del que nadie sabía en principio y no saber si la anestesia total iba a hacer que volvamos después de la misma manera en la que entramos a esa sala a ese consultorio eso es lo que nos generaba temor o por lo menos a mí me generó temor y miedo no es que hay un trauma sobre la decisión sino hay un trauma o es una situación sumamente difícil atravesarla en las condiciones de clandestinidad que es lo que sucede hoy y va a seguir sucediendo en tanto no se legalice esta práctica muchas gracias bueno ahora si la pregunta para Eva Gutiérrez de la diputada Romina del Pla ¿podría ampliar cómo es la práctica del aborto en los barrios que usted conoce del conurbano bonaerense? bueno para llegar a estas prácticas previamente la mujer en los barrios trata de mil formas tratar de perder ese bebé después de haber pasado por una cantidad de pastillas o aplicaciones para tratar de defender ese bebé en muchos casos según el dinero del que uno posea puede ir por ejemplo a un legrado con algún obstetra a veces muy doloroso o en general las mujeres que ya no tienen el dinero se hace prácticas o con alguien o en forma personal aplicándose las pastillas muchas veces mal y después teniendo que ir al hospital con hemorragias muy graves y aún hoy como hace 50 100 años la mujer sigue aplicándose formas de distender el útero formas de terminar con 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 el embrión con agujas con agujas de tejer hoy en día también se realizan este no cambió la situación por eso yo decía nos están condenando al aborto y que nos estaban condenando a morir porque justamente por la culpa y este por muchas veces la ignorancia estamos 10 12 días con esa infección con los ganglios inflamados hasta terminar en el hospital muchas veces es tarde y ya terminamos con parte del útero este de los ovarios tener que aputarlos o perder la vida pero hay muchas prácticas y esas prácticas son las más dolorosas y esto se hacía antes hace 30 40 años y ahora en el caso personal a los 17 años también tuve que que abortar con un legrado yo pude ir a una obstetra pero muy doloroso y este saco la conclusión de que la doctora que pertenecía a una institución del churruca que todos sabemos que del churruca es policial o sea que el estado estaba enterado fue seguro porque yo estoy acá pero fue muy doloroso muy doloroso sin anestesia entonces este y esto saben por qué por la falta de plata entonces cuando yo pido intervenir y decir basta basta porque a las jóvenes no les pueden seguir haciendo padecer de esta forma impidiéndoles a tener el derecho al aborto legal bueno no sé si está respondido muchas gracias para Julia Mengolini de la diputada Mayra Mendoza la ilegalidad del aborto deja a las mujeres como incapaces sexuales no sé si entiendo mucho el término de incapaces sexuales pero me puedo aventurar alguna cosa que presiento por donde puede ir la inquietud de la diputada la posibilidad de un embarazo nos acecha a las mujeres de que menstruamos en tanto ningún método anticonceptivo es infalible por lo mismo siempre que tenemos una relación sexual detrás de eso existe el temor de un embarazo cuando no estamos en una etapa en la que lo estemos buscando y no nos vendría mal en realidad que disfrutáramos de nuestra sexualidad sin ese temor permanente porque claro después vendría la ilegalidad en el caso de un embarazo no deseado y de un aborto clandestino y además que el aborto clandestino como ya se dijo muchísimo en este en este ámbito puede dejar consecuencias porque el aborto clandestino es peligroso incluso puede dejar consecuencias fatales que sería morir yo me imagino seguramente los médicos presentes deben saberlo mucho mejor que la clandestinidad del aborto además puede llegar a traer consecuencias después en el aparato reproductivo con lo cual podría llegar a generar una incapacidad sexual en ese sentido creo que en definitiva y para sintetizar la ilegalidad del aborto trae todo tipo de consecuencias que siempre son malas y para la sexualidad de las mujeres también muchas gracias una pregunta de la diputada Josefina Mendoza para la doctora Agustina Ramón Michel en el marco de este debate el jueves pasado María Inés Frank expuso en relación al alcance de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos así citando jurisprudencia nacional expresó que los estándares del caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante para la Argentina ¿qué opinión le merecen tales argumentos? la convención americana como ustedes saben tiene estatus constitucional en la Argentina y la Corte Interamericana es el último intérprete de ese instrumento y en el caso Artavia Murillo tuvo la oportunidad de interpretar el artículo 4 que habla de la vida desde la concepción en general y trataba como ya se contó acá de un caso de Costa Rica que argumentando que había vida desde la concepción había prohibido de forma absoluta la fertilización in vitro la Corte Suprema Argentina no controvertió el rol que tiene la Corte Interamericana como intérprete última de la convención americana y por lo tanto el artículo 4 y los estándares que establece y la interpretación que hace la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo siguen absolutamente vigentes eso creo que es mi respuesta acotada para el caso de aborto porque si no empezaríamos a tener que hablar del fallo Fontevecchia de la Corte creo que eso sería para otro debate Muchas gracias una pregunta para el doctor Vigali de la diputada Vanessa Siley según su expertise considera usted que la sanción de una ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo está en conflicto con algunos de los derechos aceptados en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes y su ratificación por la República Argentina o que implica alguna especie de denuncia de dicho instrumento por nuestro país No, en modo alguno no hay ninguna incompatibilidad pese a que se sostiene habitualmente que ha habido una reserva cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos de los Niños por parte de Argentina en rigor no se trata de una reserva la propia ley aclara expresamente que hace una declaración interpretativa y luego formula reservas en modo alguno hace falta denunciar la Convención sobre los Derechos del Niño por la sencilla razón de que en la hipótesis argumental de que las declaraciones interpretativas posean el valor de las reservas lo que no es así basta retirar la reserva por lo demás es absolutamente claro el Comité de los Derechos del Niño en su última observación general dice expresamente que los Estados Partes deben deben derogar la legislación penal que pune el aborto porque la punición del aborto obstaculiza el derecho de niñas y adolescentes a acceder a un aborto seguro muchas gracias una pregunta de la diputada de Ponti para María de los Ángeles Roberto ¿se puede afirmar que la doctrina de la Iglesia Católica modificó a través del tiempo la afirmación sobre el momento desde el cual se considera que existe la vida? Sí le agradezco mucho a la diputada por esta pregunta porque justamente es uno de los temas que no pude tocar en la exposición por falta de tiempo la doctrina de la Iglesia Católica con respecto al tema ha variado mucho en primer lugar el primer texto de prohibición del aborto perdón sí el primer texto sobre el aborto aparece en el segundo siglo después de Cristo con la Didascalia después voy a hacer saltos porque no se puede abarcar todo obviamente les sugiero que lean San Agustín que San Agustín de ninguna manera relaciona el inicio de la vida con esto y les pido que se enfoquen en Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino decía que la vida llegaba a los 40 días después de la concepción en el caso de ser un varón en el caso de ser una mujer a los 80 días recién llegaba la vida dejo a consecuencia de cada uno de los cada uno lo interpreta los que me escuchan acá voy a hacer otro salto y es al siglo XIX fin del siglo XIX donde un papa dictamina por primera vez que la consecuencia moral del aborto era la excomunión esto ya es gravísimo fíjense que durante 19 siglos la iglesia católica no pena con la excomunión en 1917 la pena de la excomunión para la mujer se extiende a los médicos y a las enfermeras que practiquen el aborto y acá señoras y señores diputados prestemos mucha atención porque es donde el peso de la iglesia influye terriblemente en los objetores de conciencia y estamos muy alertas las mujeres porque nuestras compañeras desde Chile ya nos han informado que a seis meses de haberse probado las tres causales por el aborto en Chile que tanto les costó al movimiento de mujeres en Chile ya están planteando la objeción de conciencia o sea no somos ingenuas sabemos que eso viene atrás y una pregunta que tengo para hacerles quizás para los que no son católicos bueno de hecho yo no soy católica soy protestante pero estudio la historia de la iglesia por supuesto una duda que tengo yo muy grande es si la excomunión de la mujer justamente lo que implica es la separación de la posibilidad de los sacramentos la comunión y todo eso ¿qué pasa ante un papa el papa Francisco que hace un mes emitió su información de que el infierno no existe hace tres años que el papa Francisco está trabajando con sus teólogos la posibilidad que los que estudiamos las sagradas escrituras ya la sabemos porque sabemos que la concepción del infierno viene de los libros apócrifos y bueno esto es otro tema un papa que les dice no existe el infierno nada más gracias pregunta de la diputada Mayra Mendoza para Sardirina Cartavia ¿en qué puede ayudar a las mujeres la legalización? más allá que las mujeres se cuiden entre ellas ¿a qué riesgos y padecimientos las somete la clandestinidad? bueno a esta altura del partido y con todos los argumentos legales que ya digamos se vienen acumulando creo que es claro que el Estado argentino tiene una obligación de cuidar a esas mujeres en ese sentido la legalización del aborto lo que permitiría es acceso a la tecnología porque digamos nosotras estamos utilizando hoy en día Oxaprost que es una droga que no cumple con todos los requerimientos no sirve porque frente digamos a la sonda y a métodos más inseguros para realizar el aborto el Oxaprost verdaderamente salva vidas pero actualmente el Misoprostol está considerado es considerado un medicamento esencial por la OMS por lo tanto el Estado argentino tiene una obligación en relación a brindar esa tecnología y eso podríamos hacerlo hoy ya porque en la Argentina el aborto ya es legal en algunos casos está receptado desde 1921 en nuestro código penal por lo tanto digamos este congreso podría estar ya trabajando en el acceso al medicamento para cumplir con la ley que tenemos ahora en segundo lugar el acceso digamos al sistema de salud con la seguridad de que una no va a ser criminalizada sino que va a ser recibida justamente para tener la atención digna que requiere frente a una emergencia obstétrica cambia radicalmente las posibilidades que tenemos las mujeres de llevar adelante estas prácticas porque básicamente nos sentiríamos seguras o sea acá en este punto quiero repetir algo las mujeres no mueren por abortos las mujeres mueren porque justamente frente a complicaciones que puede tener el aborto como puede tener cualquier práctica médica no están teniendo confianza en el sistema de salud entonces verdaderamente la legalización del aborto generaría esto acceso a la tecnología y confianza de las mujeres en el sistema de salud que es lo que necesitamos justamente para poder garantizar el derecho humano a la salud de las mujeres niñas y adolescentes y otras personas gestantes gracias solo una cuestión ¿podría ampliar si lo sabe el concepto de declararse medicamento esencial por la OMS ¿qué significa? ¿qué implica? bueno lo que la OMS ha reconocido es que justamente este es un medicamento muy importante y que es necesario que esté incluido dentro de las cartillas médicas de los países ¿por qué? porque justamente esta tecnología lo que permite es un salto cualitativo muy grande en relación con las emergencias obstétricas no es lo mismo tratar emergencias obstétricas o tratar a las mujeres en situación de aborto como tenemos en la Argentina legal ya con este medicamento que hacerlo con tecnologías viejas como por ejemplo el degrado que también digamos la OMS ya lo ha descartado entonces con Ameu y con Misoprostol y Mifepristona las condiciones técnicas del acceso a esta práctica mejoran exponencialmente muchas gracias vamos a leer la última pregunta para terminar en horario como lo venimos haciendo habitualmente para Sabrina Cartavia de la diputada Lucila de Ponti ¿cuáles considera que son los aspectos positivos del aborto farmacológico? ¿qué beneficios representaría la producción pública del Misoprostol y la inclusión de este fármaco en el plan médico obligatorio? bueno me parece que ya la contesté anteriormente no sé si se queda contestada pero acá la compañera tiene algo para agregar quería comentar que la OMS no sólo habla del Misoprostol sino también de la Mifepristona y que este segundo medicamento no es accesible en los países en vía de desarrollo y eso me lleva a otra cuestión que es que la OMS en su mapa que hace todos los años indica que el 98% de las muertes de personas gestantes ocurre en países de vía de desarrollo quiero decir esto porque como decía Bill Clinton it's the economy stupid ¿no? es interesante bueno muchísimas gracias a todos a todos los expositores realmente muy buenas intervenciones de todos muchísimas gracias realmente un aplauso para todos y agradecerles a todos por el respeto por la profundidad continuamos en este debate histórico realmente mostrando que se puede debatir este tema con altura y con tolerancia y con respeto así que muchísimas gracias los esperamos el jueves 9 y 30 de la mañana donde vamos a hacer el primer digamos primer debate reunión informativa donde vamos a intercalar a los diferentes expositores muchísimas gracias nos vemos el jueves y para los integrantes de la Comisión de Legislación General los espero aquí 18.30 para tratar varios proyectos vinculados de ley sobre donación de alimentos muchas gracias que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.